Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tengan todos. Estamos iniciando la segunda sesión del curso Militarismo en Mesoamérica. A nombre de Arqueología MX, pues les doy nuevamente una cordial bienvenida a todos, sobre todo pues a nuestro ponente, al doctor Marco Antonio Cervera Obregón, quien ha comenzado pues con este gran curso que nos ha dado tantas, tantas expectativas, tantos nuevos conocimientos, y bueno, pues ayer quedamos ya con una introducción eh fabulosa. El doctor Cervera, arqueólogo por la ENA en México, maestro en Arqueología Clásica por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor también en Arqueología Clásica en la Universidad de Tarragona, España, y bueno, pues una especialista en la arqueología militar, tanto del ámbito mesoamericano como del mundo clásico mediterráneo. Doctor, pues muchas gracias por por estar aquí nuevamente, y pues todo suyo el escenario. Gracias. Muchas gracias, eh, muy buenas noches a todos, eh, pues como ya comentó Ivonne, y bueno, gracias nuevamente por la invitación para este curso, eh, pues hoy vamos a ver dos temas interesantes, muy vinculados también a la actividad bélica, eh, originalmente, ahorita vamos a dar una pequeña introducción a Mesoamérica, aunque sé que ya muchos de ustedes lo han tomado, lo conocen, pero el punto no es, eh, es decir, no es adentrarnos tanto en nada más que es Mesoamérica, sino vamos a entrar en las discusiones recientes sobre el problema. Eso me interesa muchísimo porque sí me interesa que estemos al día en, en las nuevas propuestas antropológicas, eh, de la materia, ¿no? Y ya después tocaremos un tema interesante, también con una amplia variedad de discusiones que tienen que ver con temas de sacrificio humano, ya que esto está asociado directamente a la actividad bélica. Eh, nada más me voy a permitir un par de segundos, tengo que hacer una situación a salir aquí, este, por un detalle, pero ya vengo en cosa de dos segundos, regreso. Gracias. 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 Óscar Millán, que tenías mano levantada. Adelante, ¿qué querías preguntar? Pues quería aprovechar que no estaba la grabación porque no es del tema, pero ayer me conecté un poco tarde, ya no sé cómo, cómo va a ser la evaluación del examen o del curso. Les paso todo eso en el chat de WAPS, ¿les parece? Para poder continuar con el tema. Ok. Gracias. Bueno, una disculpa, pues ya estamos aquí. Bueno, ahora sí vamos al tema. Reitero, es un tema ahorita solo introductorio, pero lo que más me interesa, insisto, es que todos estemos al día en las discusiones recientes de la materia, ¿no? Y bueno, esto al final lo voy a vincular obviamente con nuestro tema en general a lo largo del curso, porque evidentemente, pues digamos, no es suficiente con saber de Mesoamérica lo básico, sino como al final, a lo largo del curso, vamos a ir tocando diferentes versiones de la guerra mesoamericana, tanto en tiempo como en espacio, pues vamos a ver si realmente estamos primero puestos como al día en todo esto, y sobre todo de las discusiones teóricas, metodológicas más recientes. Bueno, vamos a empezar por algo muy simple. Como saben, desde los años cuarentas, pues se planteó una idea, una idea de lo que supuestamente era Mesoamérica, y es que en realidad nos han, pues no es que nos lo hayan vendido, ¿verdad? Pero a lo mejor lo hemos entendido mal y cómo ha evolucionado esto, y sí quiero discutirlo con todos, me refiero que si, que ahora que avancemos en lo que voy a ir platicando, pues si quieren ir levantando la mano y hacer comentarios y discusiones, esa es la parte que ahora me interesa, ¿no? Como, pues como una clase, como lo que es, ¿no? Bueno, entonces, primero, desde mediados del siglo XX, si bien, y poco antes, es verdad, se estaba tratando de establecer cuál era la diversidad de los grupos indígenas, sobre todo en el norte de México. A partir de ahí se hace una, un intento de propuesta de esta diversidad cultural en el ámbito mexicano, y entonces se crea una comisión antropológica de diversos antropólogos, de la cual Paul Kirchhoff era uno de los voceros, vamos a decir así, porque siempre hemos creído que es Paul Kirchhoff, ¿no? El que inventó o creó el concepto de Mesoamérica, cuando en realidad él, pues es el que firmó, por decir, en la comisión, pero fue un proyecto más extenso. Ahí entonces, para empezar, estamos fracturando uno de los mitos, ¿no? Segundo, el concepto de Mesoamérica, insisto, que surge desde mediados del siglo XX, fue inicialmente un, con un interés, como saben, también un tanto político y nacionalista, en el que esta famosa división que se da geográficamente de Mesoamérica, ya saben lo básico que ya deben tener, ¿no? Ya saben, altiplano central, costa del Golfo, occidente, por ejemplo, el caso de lo que es Guerrero, originalmente en la historia mesoamericana se había contemplado como parte de Occidente, ahora se ha separado, separado por los diversos rasgos, el caso también de Oaxaca y finalmente el sureste mexicano. Se supone que esto es lo que llamamos la macro región cultural de Mesoamérica, pero fue una subdivisión que obviamente eso no existía en la realidad, es una construcción, o sea, tenemos que partir de la idea de que Mesoamérica es una construcción antropológica, pero que tiene valores y factores también políticos, nacionalistas, en el que obviamente esa como subdivisión se da desde una perspectiva más del, diríamos, del indio muerto, ¿no? O sea, de él, ya saben, de la gloria de las culturas prehispánicas y bajo una idea también muy de las culturas, de las altas culturas, ¿no? Porque además nos han dicho durante muchos años que México es Mesoamérica, pero ya saben y dónde queda todo el norte de México, que ahora ya sabemos por los estudios, bueno, de todos los colegas, pero sobre todo especialmente la síntesis que hiciera Alfredo López Austin y Leonardo López Luján del pasado indígena, pues ya quedaban excluidos de esta primer versión de esta diversidad cultural ahora. Entonces, como les estoy diciendo, estas subdivisiones que están relacionadas con los rasgos culturales que se habían establecido, pero además algo muy curioso, que este texto de Paul Kirchhoff, que pueden consultar en redes sociales, que realmente es un, prácticamente es un folleto, o sea, imaginen ustedes eso, que resulta que el concepto de Mesoamérica está establecido en un documento que ni bibliografía tiene, ¿no? Y que era sólo el inicio, que conste, esto es sólo el inicio, ¿eh? Ahorita vamos a las discusiones. Entonces, nos vendieron una visión como muy nacionalista de que las altas culturas mesoamericanas, cuando digo altas, es esta visión de sociedades complejas que tienen, por ejemplo, arquitectura monumental, que tienen agricultura, calendario, escritura, etcétera, que comparten muchos rasgos, esto es importante decirlo, o sea, la mayoría de estos grupos, sino que todos estos grupos indígenas, por un lado comparten rasgos que los hace supuestamente mesoamericanos, de acuerdo a estas visiones, les digo, más primigenias del concepto de Mesoamérica, pero al mismo tiempo hay rasgos locales, el clásico, el clásico ejemplo de ello, pues es el dios del agua, los dioses del agua, en el que pues ya saben que, que si en el altiplano central le dicen Tlaloc, que en la zona maya le dicen Chac, ahora con el tema aquel, ¿verdad? Que salen que si Zeus y Tlaloc, o Chac, y no sé qué. Bueno, el tema es que es de alguna forma la misma deidad, pero con una suerte de reinterpretación local. Entonces, los estudios mesoamericanos, por lo menos en las versiones más, repito, primigenias y tradicionales, jugaban con esta visión, o han jugado con esta visión, de entre los rasgos culturales que comparten, que si hacen pirámides, que si tienen maíz y todo eso, ¿no? Ya saben. Y por el otro lado, ¿cuáles son las versiones locales de esos rasgos culturales? Pero tanto en tiempo como en espacio, porque también recuerden que tenemos una periodización famosa, que si fue estructurada también desde los tiempos de Piñachán. Todo esto ya más, bueno, se supone que ya tienen suficiente información de ello, pero a veces en lo básico, que creemos que ya lo dominamos, pues siempre es importante no sólo refrescarlo, sino rediscutir. Bien, entonces, cuando hacemos esta subdivisión, o entendemos esta subdivisión que les digo clásica, que todos conocemos y que prácticamente masticamos de arriba para abajo, no siempre se va a empalmar con, si yo pongo aquí este mapa que les digo, es un mapa muy arqueológico, en realidad es un mapa mesoamericano arqueológico, o un mapa mesoamericano, pero de la Mesoamérica antigua, de la Mesoamérica prehispánica, porque ahí hay otros nombres por analizar que vamos a ir comentando en breve. Y si abajo de esto le pongo un mapa etnográfico, pues no va a empalmar, ¿no? Esta visión que nos dieron cuando, ahora con el Museo Nacional de Antropología, que no es Museo Nacional de Antropología e Historia, por favor, este, ya quitémonos esto, no confundamos el INA con la ENA, ni con, o sea, cuidado con decir este tipo de cosas tan básicas también, ¿eh? Pero bueno, ya, ya, si en otro momento lo tenemos que ampliar, entonces, en el Museo de Antropología nos ponen las salas de arqueología abajo, y arriba como si fuera, entre comillas, una continuidad casi inmediata, a los grupos indígenas, ¿no? Entonces, luego se dieron estas situaciones, hablo, repito, de los de mediados del siglo XX, en el que, por ejemplo, cuando tenías la ciudad de Tajín, cuando los años 30, por ahí, de García Payón, que estudió los, la ciudad, y etcétera, pues de repente, lo típico es, tú encuentras una ciudad nueva, vamos a decir así, sin excavar y todo, y parte de las preguntas serán, pues, ¿quiénes eran sus habitantes, no? Quiénes la construyeron, y durante décadas nos dijeron que el Tajín lo hicieron los Totonacos, y eso era imposible de saber, porque en realidad es una cultura arqueológica, en este caso, es una ciudad arqueológica de la que no tenemos evidencia clara de la afiliación étnica que construyó esa ciudad, pero es que el modelo, digamos, metodológico que hicieron estas personas de una forma muy simple, es agarrar y decir, a ver, aquí está la ciudad de Tajín, arqueológica, a ver, pulanito, investigame, ¿qué grupo indígena vive aquí al lado? Los Totonacos, ah, pues, los Totonacos la construyeron, pues no, ¿verdad? O sea, las cosas no son así, entonces, por eso les digo que el mapa mesoamericano tradicional es realmente un mapa, el que estamos viendo aquí, de una macro región artificialmente construida por los antropólogos, ¿verdad? Para tratar de diferenciar los rasgos por regiones, pero es de la Mesoamérica prehispánica, arqueológica, la de las supuestas altas culturas, comparado también con esta división que evidentemente no existía en la antigüedad, de todos los grupos norteños, que ya saben que hoy en día también esto ya está superado, y no sé si alguien todavía trae esa idea, pero de que los grupos norteños son bárbaros, chichinecas y demás, eso también ya está superado, aquí también había, entre comillas, altas culturas, que tenían contacto con Mesoamérica, ¿verdad? Que tenían un tipo de formas de organización social igual complejas, tenían ciudades, todo esto ya lo saben, pero también nos vendieron un poco la idea, en el proceso de construcción del concepto de Mesoamérica, de que Mesoamérica cronológicamente terminaba o culminaba con la caída de Tenochtitlán, pero bueno, ahorita voy a seguir explicando porque todo esto es fundamental para las discusiones que vamos a tener ya sobre el tema bélico, ¿sí, Diego? Doctor, una pregunta, si bien entiendo que Mesoamérica es un concepto antropológico o humano, si lo queremos decir así, sí tiene un sentido también cuestión como cuna de la humanidad, ¿no? Como el Valle del Indo, como un tema de mucho más abundancia en cuestión de recursos, por lo tanto, las civilizaciones se pueden desarrollar mucho más fácilmente que en el altiplano mexicano, que es mucho más desértico, que vamos, hablando de sociedades complejas, como las que estábamos, o sea, el concepto de sociedades complejas, sí se puede tomar como Centroamérica y México una parte como, bueno, vamos, como relacionarlo como al Valle del Indo, como al Tigris y al Éufrates, como estos lugares de suma abundancia, donde una humanidad o una, perdón, una civilización se puede desarrollar, o si es meramente antropológico. No, bueno, a ver, antropológico hace referencia a que es una construcción desde la perspectiva de un análisis de un desarrollo cultural, ¿no? Con múltiples expresiones y facetas. A lo mejor más bien te refieres a que eran sociedades agrícolas, al igual que en el caso, como bien dices, del Indo, por ejemplo, el mundo mesopotámico, Egipto, que eran estas sociedades que, pues, es que en realidad también en el Mediterráneo y buena parte del mundo se tienen estas expresiones, ¿no? Ahora, esto de alta cultura, que nos han dicho, era como tratando de diferenciar, hoy en día eso ya está superado, pero tratando de diferenciar que lo de Mesoamérica era como más importante que lo que se desarrolló en el norte de México. Entonces, pues, nos han dicho que nosotros somos mesoamericanos, México viene de Mesoamérica, pero, por ejemplo, los que viven en el norte, los de Zacatecas, no, pues, esos ya no, son chichimecas, pues, no, lo mal llamado chichimeca, que tiene su historia y no hay tiempo aquí de explicar, pero ya sabemos que aquí también hubo un desarrollo de culturas de, de alto nivel, que tuvieron ciudades, vamos a pensar en Paquimé, casas grandes y demás, con formas de organización social, a lo mejor diferentes a las mesoamericanas, y hay contactos y vínculos, eso es, hay tiempo, es importante decirlo, los mesoamericanos se van a contactar, van a estar en, en diversos ámbitos de, de vinculación comercial y demás, con, eh, las sociedades del norte y viceversa, incluso los mismos mexicas, como veremos más adelante, pues, vienen del norte, ¿no? O sea, en realidad, ahí hay un factor importante. Bueno, el punto es que, eh, como pueden ver, estas, estas visiones originarias de lo que era Mesoamérica, pues, de repente parece que fue algo monolítico, que no, una, una, una evolución del concepto. Alfredo López Oste nos dice que, pues, esto, esto que les estoy platicando, era el inicio, pero como que nadie se dio a la tarea de, y bueno, y luego, ¿qué sigue, ¿no? Eh, les repito, el documento, por decir, fundacional, de lo llamado mesoamericano, pues, es un folletito que no tiene ni bibliografía, entonces, eso como que no podía ser, ¿no? A lo mejor para iniciar estaba bien. Bueno, entonces, desde otra perspectiva, les digo, bueno, estos libros son los recomendables, que seguro ya los conocen, pero, pues, digamos, el del pasado indígena, que es muy conocido, ya tiene sus años, pero es que no todo el tiempo se pueden estar haciendo síntesis, y esta es una muy buena síntesis, que les resume, pues, el conocimiento que se tenía, por lo menos hasta ese momento, ¿no? Eh, habrá, habrá, habrá algún investigador, algún autor, que se aviente, pues, el, el detalle de hacer la siguiente síntesis, pero ya con, como puesto al día, ¿no? Pero es que no es un trabajo fácil. Bueno, entonces, aquellos que no lo tengan, se los recomiendo mucho, porque es como un libro de cabecera, digamos, de introducción al tema, ¿no? Eh, bueno, estaba comentando, ahorita me voy a lo cronológico nuevamente, pero también en cuanto a los conceptos. Entonces, quiere decir que Mesoamérica convivió con otros grupos indígenas, ya decíamos, eh, eh, oasis América, Aridoamérica y demás, en el que hay una serie de rasgos que, que van compartiendo y demás, ¿no? Entonces, por eso, Alfredo López Sostini y López Luján, pues, cuando hicieron este libro que les decía, pues, es que tenemos muchos, eh, muchas formas de denominar a estos pueblos, ¿no? Que si les dicen México prehispánico, que si les dicen Mesoamérica, que si les dicen, eh, México antiguo, que también los, sobre todo los extranjeros, los europeos y así, o los norteamericanos, les gusta decir la América precolombina, ¿no? Eh, entonces, como que dices, bueno, todos tienen un, algún bemol, ¿no? Entonces, como que ninguna de estas frases realmente, eh, se ajustaba a ser, digamos, primero inclusivo, me refiero que no eliminara ni a, 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 oasis América, ni a América, ni a Mesoamérica, sino que México, eh, el México antiguo, si lo quieren ver así, pues, se componía de todos ellos. Entonces, prefirieron llamarle el pasado indígena, o sea, la amplia variedad y diversidad de grupos indígenas, que más allá de que si son Mesoamérica o no, da igual, que si hacen pirámides o ciudades de arena tipo, eh, Paquimé, lo que importaba es que había un pasado indígena en el que había vínculos, contactos, eh, tanto en tiempo como en espacio, ¿no? Ahora, esto, esto, pues, ya nos viene a resolver muchas cosas, y aunque seguimos para el caso de la Mesoamérica prehispánica, o sea, la Mesoamérica antes de los hispanos, o si le quieren llamar la Mesoamérica antigua, eh, porque ahora le llamamos así también, eh, pues sí, sí tenemos que usar un poco estas divisiones de altiplano central y costa del golfo y así, pero esta división no funciona exactamente cuando hablamos de las regiones propiamente etnográficas, porque no puede haber un empalme así como tan directo, ¿no? Recuerden que obviamente en términos antropológicos, pues Mesoamérica también evidentemente es estudiada por la antropología, que es esta disciplina especializada en la cultura, ¿no? En lo que es el fenómeno cultural, en este caso más indigenista, porque evidentemente la antropología mexicana nace con una visión muy indigenista, eh, que ahora ya la antropología mexicana afortunadamente ya se ha extendido y, y no, y no, un antropólogo mexicano no tiene por qué solo estudiar indígenas, porque la cultura no es solo indígena, o sea, hay, hay algunas minorías étnicas presentes en nuestro país y a veces ni tan minorías que pueden ser motivo de estudio, los chinos, los, yo que sé, las comunidades rusas, ahora entiendo que por la guerra hasta hay muchos ucranianos que están llegando a Baja California y, bueno, en fin, ¿no? Y todo eso puede ser motivo de un análisis antropológico. Bueno, el punto es que en términos mesoamericanos se vienen a dar nuevas posturas ahora en términos cronológicos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, aquí está el texto que les decía, este es el texto fundacional de Paul Kirchhoff, que en realidad él forma parte de una comisión más extensa al respecto. Y es un documento que, pues, les recomiendo que lo lean, les digo, lo pueden encontrar en, en, en las páginas de la UNAM, creo que en Estudios Mesoamericanos ahí se puede descargar, etcétera. Y al breve aparece este personaje que seguro es ya muy conocido por todos ustedes, que es el doctor Alfredo López Austin, quien intenta, junto con el doctor Jesús Jauregui, tuvieron algunas discusiones para tratar de avanzar el concepto de Mesoamérica y no dejarlo como, o sea, como se entendía en los años cuarentas. Lo digo porque todavía puede haber incluso colegas, compañeros o gente que se quedó en los cuarentas, ¿no? O sea, que, que su visión de Mesoamérica es sólo esa, ¿no? Pero por eso lo vamos a poner aquí a discusión. Bueno, entonces, Alfredo López Austin nos dice este concepto del núcleo duro, pero antes de ver el núcleo duro, primero quiero analizar antes la, la cronología. Espérenme un momento, ahorita nos vamos a ello. Durante mucho tiempo nos han dicho, reitero, que la caída de Tenochtitlán en 1521, si se dan cuenta, es además una posición centralista, ¿no? Si por ahí podemos cerrar sus micrófonos también, por favor, porque se andan, exacto. Gracias. Entonces, que la caída de Tenochtitlán marcaba el final de Mesoamérica, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Creo que muchos de nosotros pasamos por clases en la secundaria, en la prepa, y etcétera, a veces hasta en la misma universidad, pues de que tu clase de Mesoamérica era eso, Mesoamérica era, pues ya expliqué lo prehispánico, o sea, lo anterior a lo hispano, las pirámides, y etcétera, y además con una visión centralista, ¿no? Ya ya en su momento tendremos una sesión sobre las nuevas visiones de la mal llamada conquista de México, ¿no? Que ni fue conquista, ni fue de México exactamente, y ni tampoco fue española. Hay que aclarar un punto clave en todo esto que estoy diciendo. Vamos a tener mucho, mucho cuidado en el curso de tener una visión indigenista, digamos, idealizada, o una visión hispanista idealizada, o proindígena idealizada, o prohispana idealizada. Recuerden que aquí nos basamos en fuentes documentales y fundamentos teóricos, ¿sí? Pero bueno, el punto está, jóvenes, que el Mesoamérica, pero vamos a empezar a hablar de la Mesoamérica antigua, fíjense, antes pensábamos que Mesoamérica o México antiguo eran sinónimos, más o menos, pero van a ver ahora con la visión del núcleo duro, cómo va, va cambiando. Bueno, entonces, Alfredo López-Austin desarrolla un concepto que hoy en día está en discusión, suena y suena esto, en el que plantea la idea de la famosa continuidad, la continuidad mesoamericana. Es decir, fractura esta visión de, que aunque ya la teníamos más o menos clara, pero él dice que todos estos rasgos culturales mesoamericanos que surgen o se van creando inicialmente en el llamado formativo o preclásico, de ahí el nombre del formativo o preclásico, o sea, este periodo que están viendo aquí, el número dos, porque antes es la prehistoria de México, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se van formando esos rasgos culturales mesoamericanos que van a distinguir a lo mesoamericano, van a ir pasando por sus periodos, una evolución, ¿no? Que el clásico, que el epiclásico y tal y tal, pero que de alguna forma es falso que con la llegada de los españoles en estas fechas se fractura Mesoamérica y entonces al día siguiente, después de la caída de Tenochtitlán, ¿no? El 13 de agosto de 1521, caída de Tenochtitlán, y al día siguiente ya era el virreinato y ya todo, todo mundo es español, todo mundo es criollo, los indígenas, ¿quién sabe a dónde se fueron? Pues, bueno, eso es falso, ¿no? Evidentemente. Pero que, digamos, los rasgos culturales mesoamericanos, sobre todo, atención, sobre todo en la tradición religiosa mesoamericana, van a tener una continuidad a lo largo del tiempo, aún después de la conquista, y entonces esos rasgos van a persistir en los grupos indígenas en el siglo 16, 17, 18, 19, e incluso en nuestros tiempos, en pleno siglo 21. Entonces, como que el concepto de Mesoamérica se estira y ya no se parte en el siglo 16, sino que hay una continuidad y una presencia de esos rasgos. Eso es lo que Alfredo le llama, de alguna forma, el núcleo duro, que supuestamente ese núcleo duro, o sea, ese núcleo se le llama así porque precisamente ahí adentro persisten estos rasgos culturales mesoamericanos, pero que aunque sea un núcleo duro que por eso permite la continuidad, pero al final es dinámico, porque pues como cualquier concepto de cultura, la cultura, una característica de la cultura es que es dinámica, es diversa y en fin, en términos antropológicos. Entonces, al ser estos rasgos culturales pues dinámicos, si bien van persistiendo, pero sí pueden ir cambiando un poco, modificándose, y entonces que estén estos rasgos culturales mesoamericanos, pues los podemos ver presentes actualmente en los grupos indígenas, pero incluso en nosotros mismos, o sea, los mexicanos sobre todo, pues que parte de esos rasgos lo vemos hasta en el idioma náhuatl, en lo que comemos, y en fin, ¿no? Pero aquí, es decir, entonces el concepto de Mesoamérica se estira y ya no se vale decir que Mesoamérica acaba, se supondría, acaba con la cabida de Tenochtitlán, sino que lo mesoamericano sigue presente en nosotros, sobre todo obviamente en los grupos indígenas. Por eso es que en el doctorado y la maestría en estudios mesoamericanos, pues no es, o sea, uno pensaría, pues voy a estudiar, o sea, voy a estudiar muchas cosas de Cortés, ya sabes, de Hernán Cortés para atrás, ¿no? O sea, todo lo que sea eso, pues es Mesoamérica, pero de ahí para adelante no, porque la tradición historiográfica mexicana diría que eso ya es el virreinato, y realmente no, o sea, en los estudios mesoamericanos en la UNAM, en el posgrado, pues si tú haces un estudio de los soxiles o de los acapuasclas en el siglo XIX, pues se vale, porque es un estudio mesoamericano, pero pues en otro periodo y en otro momento, mientras se encuentren los rasgos y las continuidades, ¿si me explico? Entonces, tenemos esas dos vertientes, una que es la tradicional, donde lo mesoamericano se corta en el siglo XVI, con la llegada hispana, y entonces Mesoamérica es de ahí para atrás, que es lo que siempre nos han dicho, y la otra es que la continuidad y el núcleo duro permite que haya esta serie de rasgos presentes, pero tenemos también un peligro con esta segunda definición o segundo análisis, que es lo que actualmente muchos colegas defienden. A veces ese concepto de continuidad, que está bien, o sea, hay una presencia clara, pero a veces se abusa de él, se abusa por, sobre todo por, por colegas un poco en el ámbito más etnográfico, etnológico, y de las escuelas europeas, que ahora traen con estas visiones del ontologismo y etcétera, ya explicaré qué es esto, de repente se abusa mucho de estas visiones de continuidad, y entonces a veces todo lo que tenga un tinte indigenista, acaba siendo Mesoamérica, entonces al final parece que ya no tiene límites, porque Mesoamérica es todo y nada, todo lo que tenga algo de indigenismo, ah, pues es Mesoamérica, ¿no? Y también corremos el otro peligro, que eso en términos metodológicos, cómo me peleo con, en buen sentido, ¿verdad? Con los colegas ontologistas me peleo mucho con ellos, porque a veces las continuidades las hacen tan inmediatas, tan, de, por ejemplo, ¿no? Que si entre los huicholes le cortan la cabeza a los guajolotes, ah, así lo hacían los mexicas también, no, pues espérame, ¿no? O sea, no es tan, tan fácil y tan inmediato, ¿no? O sea, hay que, hay que, hay que ver los matices, los procesos metodológicos, y también no caer en lo que en historia se le llama anacronismo, o sea, no, no, no es tan fácil. Entonces, me refiero, ni caer en el extremo de que si yo estudio a los huicholes inmediatamente ya sé lo que pasó en Tenochtitlán, porque en medio hay 500 años y hay diversidades culturales y modificaciones y una serie de cosas, pero tampoco caer en el extremo de que los mexicas desapareció todo, ¿no? Ahora, también tener cuidado en todo esto que estoy explicando, de que, ya saben, ¿no? Están estos grupos como, ¿cómo le llaman? Mexicaneros o pro, pro mexican, o sea, que se sienten mexicas todavía y eso pues tampoco, ¿no? O sea, los, los que danzan ahí en el zócalo y todo eso, ¿no? Entonces, digamos, los extremos en todos sentidos son malos. Entonces, sea lo que sea, el punto es que el concepto de Mesoamérica, como están viendo, pues ya tuvo más propuestas, más ideas, ya no se quedó en esa visión de los cuarentas, ahora ya, ya, ya ha avanzado, ¿no? O por lo menos se ha tratado de proponer nuevas cosas, en el que sin, innegablemente hay una continuidad, sí, o sea, es que eso es innegable, pero la continuidad no es en todo, o sea, ya no hay Macuahuitl, por ejemplo, es un tema que vamos a tocar, a ver, quiero ver dónde hay Macuahuitl, ¿no? Entonces, a veces, los colegas de etnología, sí, de repente, como que abusan de esto, ¿no? Y de repente forzan mucho la continuidad y ahora resulta, perdón, pero que los de etnología quieren estudiar a los mexicas estudiando, ya olvídate de a los grupos indígenas de México, al rato de repente sacan cosas de interpretaciones de grupos indígenas de la Amazonas y total, así como que con que aprendas de los grupos indígenas actuales, ya lo prehispánico ya está súper entendidísimo y aquí no hay problema, ¿no? Entonces, no, o sea, no, no es tan fácil y tampoco es tan general, o sea, no, hay cosas que continuaron de la amplia variedad de rasgos culturales y etcétera, hay cosas que continuaron, hay otras que efectivamente se perdieron con la llegada hispana, hay otras que a lo largo del tiempo se han modificado y pues al final depende de lo que estudies, ¿no? Ha habido algunos autores que yo les he replicado en publicaciones como Daniel Dehú, que ella es muy dada también a esto de la, de hacer estas continuidades muy, muy, a veces hasta absurdas, y decir que porque en algunos grupos culturales indígenas actuales, el policía, los policías de las, de las comunidades, pues son casi, casi una, una réplica de los guerreros mexicas, dicen, oiga, no, o sea, por favor, ¿no? Entonces, yo sí recomendaría tener cuidado con estas situaciones y que les digo, a veces los colegas más ontologistas, pues son muy recalcitrantes en ese sentido, ¿no? O sea, este tipo de, de críticas, pues no las aceptan, ¿no? Porque, en fin, ya hablaremos de ese otro tema. Sí, Oscar. Gracias, doctor, buenas tardes. Una pregunta, ¿qué características debe de cumplir, ya sea una civilización o cultura, para ser parte de lo que estamos estudiando de Mesoamérica, siendo que, pues, los chichimecas, pues, son parte del territorio mexicano, abajo los chichimecas tienen algunas características que pudieran caer dentro de lo que se llama Mesoamérica, pero tiene un límite muy bien definido y deja algunas culturas afuera del territorio. Así es. No me es claro qué características necesitan para pertenecer o ser parte de Mesoamérica. Pues mira, la lista de rasgos que, que originalmente se hizo viene en este documento, pero fue una lista, además, hecha un poquito, como decimos, al vapor, ¿no? Es decir, era un documento inicial. Pues parte de ello, a ver, hay muchos aspectos, ¿no? Pero que supuestamente el cultivo del maíz, no te voy a decir todas, ¿no? Pero más o menos, ¿no? Cultivo del maíz, la manufactura de estructuras piramidales, ¿no? Que cuentan con calendario, cuentan con escritura, efectivamente el culto a los dioses del agua, este, incluso el uso del macuautil, esta arma, que hay un error, o sea, eso no es cierto, ¿no? Pero bueno, repito, son los cuarentas. El uso del macuautil se supone que es otro de los rasgos, ¿no? Y bueno, es una lista enorme que si, que si te pones a estudiar una por una, me refiero, hicieron esa lista, esa lista inicial, ¿no? Como preliminar, como le llamamos, pero nadie se puso a decir, a ver, vamos a ver si es cierto que el macuautil. Y de repente te das cuenta que el macuautil no se usa en el occidente, pero por eso no puedes decir, ah, entonces no son mesoamericanos, pues no, porque, pero sí tienen pirámides, sí comen maíz. Entonces, es complicado decir que si tienen un rasgo son, o si no lo tienen, no lo son, ¿no? O sea, precisamente porque fue el error metodológico que inició así, ¿no? ¿Quién dijo, vamos a hacer Mesoamérica? ¿O quién fue el generador de toda, de todo esto? Pues te, te digo que hubo una comisión de antropólogos de los años cuarenta, no hubo un, ah, bueno, detrás de ello también estuvo el gobierno mexicano, digo, sí, un poco el gobierno mexicano tratando de entender la diversidad cultural de los grupos indígenas, porque como te digo, en el norte, en el norte de México, en la parte norteamericana, se había hecho. Recuerda que la antropología mexicana tiene su inicio con, con los estudios de, de Franz Boas y la antropología americana. Entonces, digamos, tratando de replicar lo que ya se estaba intentando hacer en el norte, me refiero a Estados Unidos y demás, pues en México dijeron los gobernantes y luego crearon una comisión, pues vamos a hacer lo mismo, a ver cómo está la situación aquí, para darle un orden a todo esto, ¿no? Y, y reitero, tenía estas visiones más políticas, incluso precisamente turísticas, nacionalistas, hay una mezcla ahí de todo. Pero ahora, pues hemos tratado los investigadores, me refiero, hemos, pues todos los colegas que nos han precedido, desde el mismo López Austin y toda la gran, larga escuela de antropología mexicana que tenemos, pues tratar de definir, al final, pues nos movemos con lo que hay. Esto es importante decirlo, aunque tenemos esta discusión o estas discusiones comentadas, pues nos estamos moviendo con lo que persiste, con lo que quedó de los años 40, con lo que de alguna forma se ha tratado de discutir, avanzar o de eliminar, como lo que ya expliqué hace un momento, de que Mesoamérica no termina con los españoles, con la llegada, pues, sino que están estas continuidades. Y este es como la moda hoy en día, lo de las continuidades. La moda también está en esto de hacer comparaciones, que está bien, pues, ¿no? Lo etnográfico con lo antiguo, pero a veces, insisto, ya se hacía de antes, pero ahora como que es más, ¿no? Pero tener cuidado de abusar de ello. Ese es el problema de la antropología actual, que abusan excesivamente de ello, en el entendido de que en ese abuso creemos que estamos avanzando mucho, ¿no? Entonces, este, sí hay que hacer comparaciones, hay que entender las continuidades, pero siempre con cuidado, porque insisto, si es tan fácil agarrar y estudiar una danza huichol y decir que así lo hacían los mexicas, pues ya, ¿no? O sea, ¿qué problema hay? Ya, se acabó. Entonces, los colegas están haciendo esto. Vean aquí los, los conceptos que decía, que si le llamamos México prehispánico, que si mejor México antiguo, que si Mesoamérica, y reitero, en este libro que se los recomiendo mucho, de hecho, es un libro que tendrían que leer de pe a pa, o sea, desde el principio hasta el final, completito, para tenerlo de base, este, sobre todo las, los periodos, y entonces, si alguno de ustedes no lo tiene, les recomiendo mucho que lo compre y lo lea completito, y no sólo para el curso, sino para toda su, su labor que van a estar haciendo en términos turísticos, ¿no? Obviamente ya saben que la revista Arqueología Mexicana es otro gran documento, una revista que igualmente se van a tener que estar comprando sí o sí, todo el tiempo para estar al día, ¿no? Esa es mi, mi recomendación. Entonces, pues, preferimos llamarle pasado indígena, y ahí adentro están todos, desde los grupos del norte, los mesoamericanos, pero es, como dice el nombre, pasado, el pasado indígena, que está en conexión con el presente indígena, pues, también, pero insisto, tengamos cuidado en estas conexiones metodológicas, y que no son tan exactas, entonces depende del tema, ¿no? Dices, bueno, voy a estudiar la gastronomía, bueno, pues, hay cosas que ya cambiaron, otras que se han combinado con los elementos procedentes de Europa y de otras regiones, porque este es otro mito, ¿eh? Que voy a estar fracturando. No es cierto que los mexicanos somos una combinación de lo mexica y lo español, eso es completamente falso, es parte de estas historias que nos han vendido desde los, pues, desde los ochentas o antes. En realidad, los mexicanos, para empezar, somos una amplia variedad de, digamos, una licuadora o un producto cultural y de filiación étnica y lingüística mucho más complejo que solo mexicas y españoles, o sea, no es cierto. Para empezar, desde la antigüedad, me refiero desde este pasado indígena, desde el preclásico e incluso antes, desde la, desde el, desde la etapa lítica, ya había mezclas culturales y, pues, el nombre correcto no es racial, pero vamos a dejarlo en mezclas genéticas. O sea, los mayas tenían contacto con los teotihuacanos y con los zapotecos y con todos, todos, ahora sí que hay todos contra todos, ¿verdad? Y entonces ya había mezclas genéticas de unos con otros. Y luego, a esa mezcla de la mezcla, llegan los hispanos, que ellos a su vez, como vimos un poquito la sesión pasada, pues son parte de otra larga tradición cultural que involucra pueblos mediterráneos, visigodos, fenicios, árabes, y ahí hay una mezcla de la mezcla. Y además, súmale, solo en la conquista, en la llamada conquista, que también llegan grupos caribeños y de poblaciones negras. Bueno, pues, todo ese engranaje de sociedades, de grupos étnicos y demás, forman parte inicial de lo llamado mexicano. Ahora imagínate que a lo largo de 500 años, también han llegado a otras poblaciones, grupos étnicos a nuestro país, libaneses, bueno, catalanes, finalmente españoles, franceses, y de todos colores y sabores, donde cada uno de nosotros, aunque somos mexicanos, pero pues por detrás el que tiene familiares franceses, o a lo mejor no falta el que tiene algún familiar ruso, aunque no lo crean, etcétera. Entonces, vamos quitándonos esta visión de que lo mexicano es, primero, solo lo indígena, porque eso no es cierto. Lo mexicano es una mezcla de lo mexica. Ahí, ahí, esta visión que nos vendieron, está excluyendo a toda la historia mesoamericana. O sea, están diciendo que nada más los mexicas y del altiplano central, y dónde quedaron los olmecas, zapotecos, mixtecos, tlahuicas, no, pues esos no existen, aquí solo lo mexica. Entonces, incluso en esas posiciones proindigenistas, pro mexicas, están excluyendo a los otros indígenas, ¿no? Entonces, tenemos que, por eso reflexionar, por eso era importante comentar esto, porque a veces nos hemos dejado guiar con las visiones, digamos, insisto, primigenias, de lo que nos decían, de lo que era Mesoamérica, de los cuarentas, ochentas, noventas, no sé, y nos quedamos ahí, ahora sí que en el pasado. Entonces, hay que reflexionar todo esto, y bueno, al respecto, tenemos dos posiciones teóricas de interpretación de lo mesoamericano. O sea, más allá de lo que acabo de explicar, de que Mesoamérica, ya sea que termina, repito, con lo español, en el 1521, y que obviamente no es cierto, porque cae Tenochtitlan, que hay un sistema imperialista, pero no más, pero no cae en Mesoamérica, ¿no? De alguna forma, en fin. Y por el otro lado, esta otra visión que ya dije de la continuidad, pero la interpretación de todo este universo, hoy en día, jóvenes, hoy en día, hay dos corrientes teóricas metodológicas, más teóricas realmente, para entender lo indígena, ¿no? Lo indígena, tanto del pasado como del presente. Y entonces, esas dos corrientes son lo que llaman las corrientes cosmovisionistas, y las más recientes, que son las ontologías u ontologistas. Las cosmovisionistas, que la verdad yo me voy más hacia esa, ya explicaré por qué, pues es la que funda, crea, Alfredo López-Austin, ¿no? Digamos que los cosmovisionistas somos más seguidores de López-Austin, y como saben, fue un gran antropólogo, historiador, que tiene más de, no sé, 500 artículos, libros, además una gran persona, en fin, o sea, hay toda una escuela que dejó ahí, como sabemos, falleció apenas hace poco. Entonces, claro, el criticar a un autor que tiene casi un año, no sé cuánto, de fallecido, pues dices, oye, espérate, deja que se muera el señor, ¿no? Para decir, ya su escuela está, es anticuada, porque López-Austin. Entonces, ahora hay una reciente escuela procedente, pero ni siquiera es de México ni de Mesoamérica, es una escuela procedente de antropólogos andinos, andinos, que es un investigador que se llama, se apellida Viveiros, en el que propone, a ver, no estoy totalmente en contra de lo que llaman las ontologías, ¿no? La verdad es que tampoco es que la entiendo demasiado, o sea, voy a explicarles aquí un poquito, más o menos, para dónde va. Tiene algo de razón, en ciertos sentidos, pero insisto, hay otras donde le falta madurar y que tienen errores metodológicos, que lamentablemente muchos de los colegas, que tampoco son muchos, pero algunos de los colegas dedicados a esto, pues sinceramente son un tanto soberbios, o sea, no creen que ya traen la novedad, que todo, casi casi, hoy en día todo es ontologismo, y la cosmovisión, y López-Austin, y todo lo de ahí para atrás, hay que tirarlo a la basura, y dices, a ver, pues, tampoco te quieras comer el mundo en dos días, ¿no? O sea, las construcciones teóricas científicas, pues, es normal en la ciencia, ¿no? O sea, se construye una serie de conceptos que al paso del tiempo, pues, a lo mejor ya no convencen, y llega otra, y esa otra que cree que es la novedad, también va a acabar cayendo, y así, ¿no? Pero al final es, así se construye la ciencia, pero es que además se construye en función de que lo que dicen unos, los nuevos investigadores, ¿no? Pues se están parando sobre los hombros de los anteriores, no es tirar toda la basura porque ya traigo la, como dicen, la neta, ¿verdad? Sino vamos a construir en función de lo que hicieron los otros, y pues ir proponiendo, pero a veces con esta urgencia de las nuevas generaciones de querer reflectores y querer, este, ya estar en la historiografía mesoamericana, y entonces, pues dicen, durante años se decía verde, ah, pues yo digo que es amarillo, y ya con eso ya, ya entré a la historia, pues las cosas no son así, ¿verdad? Hay que sustentar, hay que trabajar, hay que publicar, o sea, López Osteen en este caso, pues el señor llevaba más de 50 años o no sé cuánto estudiando Mesoamérica, antes de que a lo mejor uno estaba en pañales y él ya estaba estudiando Mesoamérica, tenía más de no sé cuántas definiciones de cosmovisión, 500 artículos, o sea, cuando alguien con un calibre de ese nivel metodológico, teórico y de producción, te diga, yo no estoy de acuerdo porque tengo todo esto, pues dirás, ok, me baso en esa bibliografía, pero cuando esto está en pañales, bueno. Bueno, entonces, la cosmovisión, se discute el concepto de cosmovisión, que la verdad es el que vamos a usar nosotros, les digo porque al final es una, un modelo teórico ya obviamente más maduro, que sí tiene sus bemoles y sí hay que criticarlo, o sea, sí es, sí es importante criticarlo, pero partimos de esta visión de que recuerden que Mesoamérica, como ahora está sucediendo realmente a nivel hasta geopolítico, porque esto responde a geopolítica, y no me voy a meter en eso, pero aunque no lo crean, esto responde a la geopolítica, se está tratando de decolonizar la ciencia. ¿Qué significa esto? A ver, alguien que levante la mano y me diga, ¿qué es esto de decolonizar la ciencia? ¿Y por qué esta visión decolonizadora de los estudios mesoamericanos está tratando de decir que la cosmovisión es como muy occidental? Pero a ver, ¿quién me dice qué es eso de decolonizar, si es que lo han escuchado? O nadie lo ha escuchado, y si no, ahorita lo explicamos. ¿No? ¿Nadie? Levanta su mano, ¿no? Bueno, entonces, decolonización. Estoy de acuerdo con la decolonización de la ciencia y, por lo tanto, de los estudios mesoamericanos, pero hay que hacerlos con cuidado y bien hecho. Decolonizar significa, o en resumen, lo voy a explicar muy rápido, es que durante muchas décadas la ciencia, y en este caso la antropología y la historia mesoamericana, en fin, se ha tratado siempre de basar en conceptos venidos de occidente, efectivamente, como más eurocéntricos. La decolonización trata de entender Mesoamérica desde Mesoamérica, no desde las visiones europeas, se supondría. Lo que no está mal, sin duda, eso es una buena idea, ¿no? Pero siempre y cuando lo hagamos bien hecho, bien hecho, con calma, con cuidado. Entonces, algunos autores ontologistas que discuten a los cosmovisionistas dicen que la cosmovisión, el concepto de cosmovisión, que en teoría no aplicaría Mesoamérica, porque es un concepto como muy europeo, como de que el europeo o el occidental trata de posicionar en la mente indígena, este, como que lo que pensaban, no sé cómo explicar, hagan de cuenta. Si un indígena, es como si un europeo dice, bueno, vamos a tratar de entender estos indígenas, ¿no? A ver, ¿cuál es su cosmovisión? O sea, ¿cuál es su idea del universo, del mundo? Este, que seguramente, pues, esas son sus visiones, ¿no? O sea, como cascas y pobrecitos, ¿no? Eso es lo que ellos creen, que ni siquiera es una realidad, porque esa es su cosmovisión, porque la realidad es la que tenemos los occidentales. Si me explico, por eso discuten que la cosmovisión es algo muy occidental, porque es como un concepto que desde el occidental es, vamos a tratar de entender artificialmente lo que estos cuates creen, ¿no? Vamos a decir así. Las ontologías dicen, no, las ontologías dirán, hay que entender al indígena por lo indígena, me refiero, si el indígena dice, ayer hablé con los árboles, no es que sea una cosmovisión y dicen, mira, pues es que este está loco, ¿no? Sino en realidad para el indígena, cuando dice, yo hablé con un árbol, es que para ellos es real que habló con un árbol de acuerdo a sus ontologías, a sus ideologías, ¿no? Porque de alguna forma, los, digamos, los grupos indígenas, tanto del pasado como del presente, como lo dije la sesión pasada, pues no son occidentales ni orientales, sino todo lo contrario, o sea, un grupo que se ha desarrollado a lo largo de la historia con una visión muy aparte del universo y etcétera, sus formas de entender el mundo, el universo, distintas a todo lo demás existente, pero hay que tener cuidado en posicionar, por lo tanto, a lo mesoamericano y a la indígena, casi como de otro planeta, a veces los ontologistas, pues se les olvida, insisto, como vimos la vez pasada, de que también están hablando de humanos y personas. Entonces, si bien hay que entender, pues, cómo es lo mesoamericano desde lo mesoamericano y hasta donde sea posible evitar lo occidental, pero sin caer en radicalismos absurdos, porque a veces no hay que usar la palabra gastronomía porque, pues, gastronomía es occidental, entonces hay que buscar cómo le decían ellos a la gastronomía y creen que a veces todo lo resuelven con buscar una palabrita en alguna lengua indígena y ya con eso, ah, pues, ya entendimos cómo era para ellos. O sea, repito, no hay que caer en metodologías extremas y absurdas, entonces hay que ir equilibrando. Entonces, los ontologistas me parece bien, tienen algunas cosas con las que estoy de acuerdo, hay otras donde son absurdos, metodológicos, soberbios, porque la mayoría, con todo respeto, son muy soberbios, no aceptan la crítica, porque definitivamente están desesperados porque la escuela cosmovisionista desaparezca, porque la ontología es la novedad, ¿no? Entonces, mejor demos tiempo a que esto avance, a que estas modelos avancen, y entonces, aquí en la lámina pueden encontrar dos bibliografías, la de la derecha, evidentemente, digo, hay mucha bibliografía, sobre todo, obviamente, de la de la cosmovisión, de la escuela cosmovisionista, como ellos le llaman, pues hay muchísima bibliografía, obviamente, liderada por López Ostin. Entonces, aquí tienen un libro que si quisieran profundizar en esto, lo pueden encontrar. Incluso aquí mismo, en este libro, hay un capítulo que discute este análisis entre cosmovisionistas y ontologistas. Y este otro de la izquierda, que es un libro de Johannes Neurath, que es un etnólogo. Curiosamente, estos son datos que les cuento, o sea, a veces hay contradicciones, ¿no? Acuérdense que les acabo de decir que los ontologistas quieren desprenderse de todos los conceptos, o lo más posible de los conceptos occidentales, porque quieren decolonizar Mesoamérica, o sea, quieren entender Mesoamérica por Mesoamérica. Pero fíjense la contradicción. Resulta que la mayoría, muchos de las escuelas, de los investigadores que hacen ontologismo son europeos. Entonces, dices, ups, ¿no? O sea, el europeo diciéndole a los mexicanos que hay que decolonizar la antropología. Ahí dices, este, perdón, ¿no? Pero bueno, ahí hay un círculo muy, muy interesante, muy curioso, ¿no? O entonces, Johannes Neurath es uno de los promotores de esta escuela ontologista, obviamente anticosmovisionista y, por lo tanto, antilópez-ostimista. Pero bueno, igual pueden buscar este libro para medio ir leyendo. Y ellos mismos aquí, en este trabajo, dicen que ese modelo teórico, pues, apenas está en construcción. Pues sí. Entonces, luego les digo de broma, mira, ya viene la Tercera Guerra Mundial, quién sabe si les va a dar tiempo, ¿no? Entonces, este, en fin, bueno, ahora sí, abro las, las, un poco las discusiones y las preguntas sobre lo explicado, para que vean que entonces Mesoamérica es más complejo de lo que a lo mejor igual habían visto. A lo mejor esto ya lo habían visto, pero y si no, pues, pues era momento, ¿no? A ver, preguntas, comentarios. Sí, doctor, hay unas preguntas de Carolina García Villa. Dice, bueno, inicia con lo siguiente. Doctor, la constitución política, ¿cómo contempla las zonas arqueológicas aún con la visión de Mesoamérica? Por la protección del patrimonio y la creación de la Secretaría de Educación Pública. La periodización de los hechos históricos se divulgan con el muralismo, como en el Palacio de Gobierno de Michoacán. A ver si entendí la pregunta. Bueno, obviamente para la, bueno, ahora, además, para colmo, ya saben que tenemos una nueva Secretaría de Cultura, hasta donde tengo entendido, la secretaria es historiadora, ¿no? No sé. Pues vamos a ver cómo, cómo lo van manejando ellos. Y es que, claro, en términos arqueológicos, pues ya saben que durante décadas, precisamente con estas políticas del concepto de Mesoamérica ya dichas, pues siempre lo arqueológico es la, como arqueológico, además, para el INA, lo arqueológico es lo prehispánico. Ya sabemos que eso, en términos académicos, no es cierto. Pero digamos que lo arqueológico es lo prehispánico y, por lo tanto, es la joya de la corona la que siempre se protege. Realmente, en general se protege todo, pero como que siempre casi, casi cuando hay que jerarquizar qué va primero, lo prehispánico queda ahí, por esta visión efectivamente más turística, porque efectivamente allá afuera en el mundo, pues, pues nos vienen a ver, entre otras cosas, pues porque vienen a ver las famosas pirámides, porque pues eso no hay en todos lados, ¿no? Digo, de venir a ver monumentos virreinales que son sumamente interesantes y todo esto, pero uno europeo que tiene castillos allá, dices, pues de castillos allá a castillos acá, pues ya castillos los tengo en Europa, pero pirámides no. Entonces, por eso en el fondo pareciera que lo lo arqueológico prehispánico siempre tiene estos valores como más taquilleros, vamos a decir así, y que a veces lamentablemente, le digo lamentable porque se tiene que proteger todo, no nada más lo prehispánico, ¿verdad? Pero lamentablemente un poco para el gobierno, a lo mejor por uno, por esos motivos, de repente le da más prioridad a la protección de lo prehispánico de lo que de lo demás, pero en realidad se tiene que proteger todo, porque el patrimonio cultural, pues como saben México es una potencia, que lo sepan esto, somos una potencia cultural a nivel mundial, y como tal, pues tenemos que tener los niveles en todos los sentidos, ¿no? Bueno, alguna otra pregunta, Oscar, o bueno, mejor te las dejo a ti, tú misma vas, ¿no? Vas ahí administrando. Sí, muchas gracias, y de hecho sí seguimos con Oscar, ya que en el chat son, en nada más los comentarios, preguntas de Carolina, los que estaban. Adelante, Oscar. Sí, gracias, te he leído algunos documentos acerca de los límites de lo que es la Mesoamérica, y siempre tengo, llego a la conclusión si Panamá pertenece o no a la Mesoamérica, es mi pregunta. Pues no exactamente, mira, si te fijas, de hecho aquí en este mapa, que es como el que usamos todos, aquí se ve más o menos los límites con otros países, ¿no? Incluso en El Salvador todavía llega ahí, entonces básicamente es Guatemala, Belice, híjoles, pues un poco El Salvador, Honduras tiene algunas cosas también, pero ya, ya ahí, ya empiezan a darse otros, otros rasgos culturales, ¿no? O sea, un poco lo de Centroamérica, pero básicamente por países serían estos que están viendo, ¿no? De hecho, pie de página, ahí voy al comercial, estamos trabajando ahí en la Universidad de Nahuac con un colega de la Universidad de Yale, está haciendo su doctorado allá, pero él es salvadoreño y nos va a presentar en, pues todavía le falta en octubre, una conferencia sobre la arqueología de El Salvador. Entonces, pues estarán invitados, porque al final, pues ahí tienen presencia de todo esto. Ahora, pie de página, incluso hasta en Ecuador tenemos evidencia, información de los contactos que tenían de Occidente de México con con estos grupos indígenas más centroamericanos, incluso más hacia el sur. Igual estamos colaborando con varios colegas, incluso de Chile, Argentina, Paraguay, para un grupo que tengo de investigación sobre guerra, pero llamamos guerra precolombina, así le llamamos. Ahora prefieren llamarle también guerra amerindia para, pues que abarque todos los grupos indígenas, pues de todo el continente, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, otra pregunta, alguna otra pregunta. No, nada. Bueno, entonces. No, hasta ahorita creo que son todas. Pues más o menos como para irnos poniendo al día, les digo de todo lo que es la Mesoamérica, que ya mero se viene el receso, ¿verdad? O sea, quedamos como al 20, ¿verdad? Qué rápido se fue. Sí, sí, estamos sacando a la hora en el momento que quiera. Sí, si quieres al 20, al 20, ya nada más explico rápidamente que entonces, a lo largo de esta periodización mesoamericana tradicional, pero vamos a dejarlo en la Mesoamérica antigua para diferenciar de esa continuidad hasta el presente, pues tenemos estos periodos, ¿no? El llamado preclásico formativo, el clásico, la transición que va del clásico al posclásico, pues es el epiclásico, como saben, y en cada uno de estos momentos hay una sociedad protagonista, esto es importante decirlo, hay una sociedad protagonista que marca el ritmo de lo que sucede en Mesoamérica, en este caso, en el preclásico o formativo, pues ya saben, son los olmecas, ¿no? Luego después, en el clásico, pese a que luego pensamos que es lo maya, ¿no? Por también lo taquillero y todo, pero en realidad es Teotihuacán, que veremos de ello, la sociedad protagonista, entendiendo como sociedad protagonista como la potencia macro-regional del momento, y cuando explico esto que es una potencia macro-regional, nos va a dar mucha luz para cuando lleguemos al tema de guerra, precisamente. Con la caída de Teotihuacán, como saben en la historia, como está precisamente sucediendo hoy en día, cuando se da la caída de una macro-potencia económica, política y militar, que a lo mejor en los momentos de apogeo, pues hay una suerte de equilibrio regional, me refiero las redes de comercio, los intercambios políticos, y todo está como que en función de esa potencia, ¿no? Como va a suceder con Teotihuacán. Pero cuando por algún motivo esa potencia cae o está en proceso de caer, pues viene una desestabilización macro-regional, insisto, como lo que estamos viviendo ahora, de que está cayendo Estados Unidos y viene China, y estamos en un relajo mundial y guerras y todo, bueno, pues casi, casi parece que estamos viviendo una especie de epiclásico, ¿verdad? Porque la caída de Teotihuacán marca un desequilibrio macro-regional, que ese proceso se le llama el epiclásico, que va del 700 al 900, y luego ya, cuando se da el equilibrio, pues cuando una nueva potencia ocupa el lugar del anterior, y entonces el universo, en este caso mesoamericano, va a estar en función de esa nueva potencia, todo va a girar en torno a, y en este caso, en el posclásico temprano, como saben, tendremos a los toltecas en el altiplano central, y finalmente los mexicas van a crear un sistema que nosotros conocemos como Imperio Mexica, si le quieren llamar la Echcantlatoloyan, ya lo discutiremos en su momento, y que con la caída de ese sistema en 1521, pues viene una fractura macro-regional mesoamericana, para dar paso a otro sistema, ¿no? Pero no es la caída de Mesoamérica como tal, simplemente es un cambio, o sea, se dan cuenta que las caídas de las potencias, y sobre todo si son potencias imperialistas, que generan cierto, cierta entre comillas estabilidad, por decir, cuando caen, pues esos cambios abruptos generan movimientos tremendos, poblacionales, económicos, políticos, militares, y de todos colores y sabores, ¿no? Entonces, lo importante es que identifiquemos, bueno, ya se ha identificado, que en cada uno de estos periodos hay una potencia, o una sociedad protagonista, porque el fenómeno Olmeca aquí en el preclásico, pues, bueno, es todo un tema que en algún momento vamos a comentar, el punto es que la caída del mundo Olmeca también crea cambios macro-regionales, ¿no? Y bueno, ya para, ¿qué hora es? Pues ya, más bien, ya, este, vámonos al receso, nos veremos a las ocho, ¿verdad? Y este, y cierro con la introducción rápida mesoamericana, y ya nos vamos al sacrificio, porque si no, ¿verdad? Claro que sí, si gusta, bueno, dejamos estas preguntas que están aquí anotadas a la vuelta del receso, igual por si alguien quiere agregar algo más, lo dejamos en el chat, y al regreso la respondemos. Les pido nada más, por favor, sean tan amables de abrir sus cámaras. Ah, ¿vamos a tomar foto? Ah, ok. Sí, rapidísimo. Ya me iba, ok. Pausa de una vez la grabación. Muy bien, pues continuamos con las preguntas que están pendientes. Miki Sakai, el periodo clásico inicia cien antes de Cristo o diez o después de Cristo. La tendencia actual ya no es doscientos después de Cristo. Hay varias fuentes que dicen que el inicio del clásico es en el año doscientos después de Cristo. Bueno, a ver, el periodo clásico, bueno, voy a compartir pantalla y así es más fácil. Aquí. Para ver fechas. Sí, a ver, puede ser desde el cien, a veces doscientos, pero sí antes de Cristo, no puede ser después, porque más o menos el periodo clásico, los colegas lo definen en función de la fundación de Teotihuacán, y como sabemos Teotihuacán, bueno, con la caída supuestamente de Cuicuilco y todo esto que de alguna forma también ya está más superado, pero sobre todo la fundación de Teotihuacán es lo que marca, y realmente Teotihuacán se funda desde antes, ¿no? O sea, los primeros periodos van por ahí. Lo que también puede cambiar, claro, no se basen solo en estas fechas que estoy dando aquí, porque varían efectivamente, de hecho, aquí en medio, si se dan cuenta, tendría que agregar más bien setecientos cincuenta, sí se ve mi cursor, ¿verdad? Si lo muevo, sí. Setecientos cincuenta, a veces seiscientos cincuenta con la caída de Teotihuacán. En pocas palabras, el clásico mesoamericano lo define la fundación y caída de Teotihuacán. Entonces, la caída es la que más bien ha sufrido modificaciones, les digo, desde seiscientos, seiscientos cincuenta, setecientos cincuenta, y por lo tanto, el epiclásico, pues, se va a mover también un poquito, pero más o menos, ya lo que es propiamente con la caída de Teotihuacán, y después ya el proceso de desequilibrio, pues, se dan esas fechas. Recuerden que al final las cronologías tienen un margen de error, y al mismo tiempo vamos a pensar que en la historia en general hablamos de procesos, o sea, son fechas tentativas, y sobre todo cuando hablamos de sociedades antiguas, las fechas son, pues, a veces más discutibles, a menos que tengamos una fuente muy clara para, como es en el caso del posclásico, donde sí tenemos fechas como muy específicas. Lo digo porque al final lo importante es entender un poco los procesos, más allá de las fechas, que claro, es importante tenerlas claras, los procesos. Además, estas son cronologías como más generales, porque, por ejemplo, no aplica, evidente, esto es muy mesoamericano, no aplica exactamente para el norte de México, e incluso en el mundo maya, los mayistas, de repente manejan que si el clásico tardío y el epiclásico no aplica para el caso maya, entonces también tenemos estas como discusiones, pero con que se aprendan lo básico con más menos errores de datación, pues, que tengamos esta visión, ¿no? Y además esto va a seguir cambiando, ¿no? Conforme avancen las investigaciones y demás, las fechas se van a mover un poco más o un poco menos. Sí, ¿alguna otra duda? Muchas gracias. Y continúo con Marcela Camarena que escribe gracias, súper clase. Sí, ha sido sensacional el entender todos estos conceptos y modelos. Después, César Bautista. Pide si podría abundar un poco más al respecto de que el Museo de Antropología no es tal, si esto se refiere a una cuestión de una narrativa oficialista. No. A ver, de una vez ponemos hasta una foto. No voy a abundar en esto de Historia de la Arqueología en México. Ahí está, que con la respuesta va en una foto. Bueno, a ver, lo que pasa es que el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, como saben, es un instituto que se funda en 1939 y que tiene a su cargo, pues, una serie de aspectos históricos y antropológicos. A ver, es que tenemos que partir por algo muy importante. La antropología como disciplina, ya les he dicho, la antropología es el estudio de la cultura. No es exactamente del hombre, sino de la cultura, ¿no? Entonces, como se supone que el hombre es el único que tiene, que es también muy discutible, ¿no? Pero que es el único que genera cultura, pues, entonces ahí está el vínculo, ¿no? Entonces, la cultura, como es algo sumamente complejo, diverso, ya hemos dicho que es dinámico y demás, requiere de múltiples disciplinas dedicadas al estudio de la cultura y, por lo tanto, son como especialidades. Entonces, el INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia, como están viendo, desde que nace un poco la antropología en México, digamos, ya como disciplina formal, por lo menos desde los años veintes con Manuel Gamio y más adelante, ¿no? Se crea este instituto. Entonces, en la palabra antropología, ahí adentro están muchas otras disciplinas, como es la arqueología, la antropología física, la etnología, la etnohistoria, en fin, ¿no? Que al final se acaban transformando en licenciaturas, que es donde estudiamos Ivonne y yo, arqueología en este caso, ¿verdad? En la ENA. Entonces, por arriba está el Instituto Nacional de Antropología e Historia, les digo que es como el Instituto Clave, que maneja todas estas disciplinas, además de la historia, por eso es Instituto Nacional de Antropología e Historia, la historia es como una disciplina aparte. Ahora, al interior del INA, que maneja muchas cosas, escuelas, maneja museos, y dentro de los museos, de la jerarquía de museos, en el INA, en general en México, pero vamos a pensar especialmente en el INA, tienes los museos nacionales, que en términos jerárquicos, que son como los más importantes y los que albergan las colecciones como más emblemáticas. Entonces, por ejemplo, este es el Museo Nacional de Antropología, hasta ahí. Museo Nacional de Antropología, a veces simplemente conocido como MNA. Entonces, tiene la consigna de ser nacional, ¿no? Es nacional porque ahí alberga todas las colecciones más representativas de la antropología en México, lo que incluye la arqueología, y por eso las salas de abajo son de arqueología y las de arriba son de etnología, o sea, al final es pura antropología, ¿no? Ahora, el Museo Nacional de Historia, el Museo Nacional de Historia, es el que está enfrente, el que llamamos el Castillo, ¿no? Castillo de Chapultepec. Entonces, como pueden ver, son dos museos diferentes. El Museo Nacional de Antropología, que es este, y el Museo Nacional de Historia, que está enfrente, ¿no? Entonces, a veces la gente confunde INA, Instituto Nacional de Antropología e Historia, con Museo Nacional de Antropología e Historia, eso no existe, ¿no? Entonces, para un poco para que se entienda, ¿no? Entonces, no es tanto de oficialismo, sino de la estructura que ha hecho el INA de las disciplinas y de lo que tiene a su cargo. Muchísimas gracias. Bueno, después tenemos una pregunta, no precisamente lo que estamos viendo ahora, pero, bueno, es de César Martínez, que señala lo siguiente, en el área maya, ¿qué tan importante era el planeta Venus? ¿Se usaba el ciclo de Venus para hacer la guerra? Gracias. Bueno, eso lo veremos cuando lleguemos al tema de mayas, pero así rápidamente le digo que eso fue una propuesta de los años noventas, ochentas, noventas, pero ya hoy en día el, el, ya no tiene que ver, el ciclo de Venus ya no tiene que ver con la guerra. O sea, a lo mejor algunos vínculos, pero la guerra es más compleja que solo hacer la guerra por el ciclo de Venus, ¿no? Bueno, voy a ir cerrando esta parte de Mesoamérica para irnos a lo de sacrificio, que yo creo que ni vamos a acabar, la verdad, porque es un tema muy complejo, pero bueno. Entonces, la... Sí, perdón, doctor, es que acaba nada más una ahí, para no dejarlo pendiente. Ah, una pregunta más. De Benjamín Nieto sobre la lingüística, cuando estaba explicando lo del Museo de Antropología, la parte de historia. Ah, claro, cuando digo antropología, a lo mejor no lo mencioné, pero también dentro de las diversas especialidades de antropología, claramente está la lingüística también, ¿no? En ese contexto de las llamadas antropologías. Sí, efectivamente. Muchas gracias. Y Miguel Cedillo me tiene levantado la mano. Adelante, Miguel. Hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿Desde cuándo podemos concebir la guerra mesoamericana como tal? Porque hace un momento mencionaba que tal vez los Olmecas no... Bueno, como que eran otro tema aparte, ¿no? Pero me imagino que Cuicuilco, Copilco, pues tampoco hay como arrastros pues bélicos. Entonces, ¿desde cuándo podemos tener esta parte de guerra mesoamericana como tal concebida? Sí, como tal, y eso va a ser tema de la siguiente sesión, me parece, no mal recuerdo, que es la de formativo y demás. Pues sí, desde el preclásico, que no haya evidencia en la Olmeca, o hay muy, muy poca, no quiere decir que no hubiera guerra. De hecho, es precisamente en la zona maya, en Oaxaca, y de alguna forma en el occidente, donde encontramos los primeros rastros de guerra desde el formativo. Obviamente, conforme avanzan los periodos históricos, ya en el clásico ya es como más evidente en, pues, en varias partes, ¿no? En homogéneo, y conforme avanza. Pero al ser los primeros periodos, recuerden que las sociedades complejas, de alguna forma, están vinculadas con la actividad bélica. De hecho, es una de las características de una sociedad compleja, ¿no? Que ya practican la guerra compleja, y etcétera. Entonces, como esto está apenas iniciando, pues, por ejemplo, Tlatilco, no hay nada, no hay nada de guerra, pero es que si lo vemos solo por región, en algunos lugares sí, y en otros no. Pero de que la guerra empieza desde el preclásico, eso es innegable, ¿no? Ya, como vamos a ver en futuras sesiones, esta visión que teníamos de que la guerra es muy del posclásico, es un poco falsa. En pocas palabras, la guerra está presente en toda Mesoamérica, o en la gran mayoría de Mesoamérica, desde el preclásico hasta el posclásico, pero van cambiando, pues, un poco todos los aspectos, ¿no? Así es. Bueno, ahora sí, para ir cerrando, les digo, porque obviamente en la de sacrificio va a salir muchas preguntas más. Pero bueno, entonces este es el altiplano central, ¿no? Esto es lo que compone el altiplano central, que como pueden ver son varios estados, y especialmente lo que llamamos hoy en día el Valle de México, que realmente es Cuenca de México, ¿no? Entonces dentro del altiplano estará la cuenca, y ahí hay varias sociedades protagonistas, que las más conocidas son tres, Teotihuacán, los mexicas, evidentemente, y los toltecas, ¿no? Pero pues tenemos otras más, ¿no? Luego lo que es Costa del Golfo, en donde básicamente, pues esto ya lo saben, ¿no? Creo ya ya tienen al sur, estará sobre todo en el preclásico los olmecas, y en fin, ¿no? El occidente de México, que luego es un poco desconocido, las tumbas de tiro, en el posclásico el mundo tarasco, etcétera, ¿no? Oaxaca, pues sobre todo en los valles centrales, es el mundo zapoteco, digo, de forma muy rápida, evidentemente es más complejo, y en la zona serrana, pues el mundo mixteco. Y finalmente la famosa zona maya, que alberga hasta donde yo me quedé, obviamente ya son más, más de 12 mil sitios arqueológicos desperdigados por todos lados, y no necesariamente todos puestos al día, no confundamos zonas arqueológicas con yacimientos arqueológicos, no es exactamente lo mismo, ya que zona arqueológica ya es cuando está estudiada, excavada, a lo mejor no completamente, y puesta, como dicen, en valor, o sea, que ya está puesta para visita turística y todo, pero yacimiento arqueológico, pues básicamente hay mucho más, me refiero, lo que se pone como turismo, no se compara con la cantidad de yacimientos que realmente hay, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, cierro esta presentación, déjenme tantito, para ya que nos vayamos a lo demás. Bueno, entonces vamos a entrar a un tema que lo vamos a estar viendo a lo largo del curso, que es el famoso sacrificio humano, que es un gran tema mesoamericano, uno de los grandes temas mesoamericanos, con amplísima bibliografía, nuevas posturas, nuevas visiones, obviamente con un tema de muchísima discusión, pero, pero quiero aclarar algo fundamental. La discusión no es, hoy en día, en términos científicos y académicos, la discusión no es si había o no sacrificio, de que había sacrificio es innegable. Entonces, si tratemos de evitar esta posición más indigenista, idealizada, de que en Mesoamérica no había sacrificio, porque ¿cómo es que nuestros pueblos indígenas hacían esas aberraciones? No, eso ya está superadísimo en el ámbito científico y académico, y la discusión más va en entender los objetivos, las funciones, las formas y los significados. Pero ya el punto de decir, no, es que no había sacrificio, le digo porque seguramente en su, en su ejercicio turístico, cuando toquen el tema, siempre les va a brincar con alguien que le estén dando la guía a este asunto, y este, entonces no podemos caer, perdón, en estas posturas que no, pues no son sostenibles, en tratar de evitar el tema, pensando que eso es muy malo, y que eso nada más lo hacen en Occidente, y estas cosas, o sea, ya, ya eso, eso lo tenemos que tener como muy claro, porque las evidencias están más que sobradas, ¿no? Bueno, entonces, por lo mismo, la pregunta es, ¿y de dónde me baso? Pues ahí empiezo medio a cacarear un poco el huevo, pero este, pues tienen este libro como muy, bueno, es muy bueno e introductorio, que se llama así, el sacrificio humano en la tradición religiosa mesoamericana, que pueden, pues, bueno, ya no es tan fácil de comprar, pero sistematiza muy bien la información que se tenía hasta ese momento, y lo pueden consultar, entonces, yo les recomiendo mucho que lo lean, lo investiguen, lo lean, pues no para el curso, pero que lo tengan como uno de sus libros base, para, pues, todo lo que van a estar trabajando cuando llegue el momento, porque como va a ser un tema recurrente en sus guías prehispánicas, si dan guías de prehispánico, a cada rato va a salir el sacrificio en toda Mesoamérica y en todos los periodos, y yo creo que tienen que estar muy bien informados, muy bien capacitados en este tema, por lo mismo de la polémica que suscita, ¿no? Y bueno, algo importante para nuestra materia, digamos, nuestro tema, es que evidentemente el sacrificio está totalmente ligado a la actividad bélica, ¿no? Entonces, ahí hay un asunto importante, y bueno, pues ya empiezo a recomendar algunas cosas, en mi libro este de guerreros aztecas, este, pues pongo algunos temas. Ahora, este que están viendo aquí, es lo último que ha salido, este, lo están apenas presentando hace una semana, a la fecha lo siguen presentando, este último libro sobre el tema, guerra, sacrificio y antropofagia en Mesoamérica, lo coordinan, pues, todos estos colegas, como pueden ver, participa también Gaby Rivera, de hecho, yo iba a participar, yo tenía un capítulo en ese libro, a la mera hora lo retiré y lo mandé a otro lado, pues, pero, pero sí, sí les digo que este libro trae novedades interesantes, es recomendable, pero ya trae un poco las posturas ontologistas, que no está mal, pero para que, para que si les interesa, pues lo puedan consultar. Entonces, el tema del sacrificio humano sigue muy vigente en los estudios mesoamericanos y es un tema, repito, fundamental. Bueno, partimos un poco rápidamente de que al final la, el sacrificio humano, entre otras cosas, responde también a los valores ideológicos mesoamericanos. Primero nos tenemos que quitar esta visión de que el sacrificio humano es únicamente, o sea, que tiene, que es un simbolismo o un símbolo, más bien, de barbarie, de primitivismo, de atraso cultural. Ah, es que nuestro, o sea, como que esa es la base para los que son muy proindígenas, evitar el tema, ¿no? Porque para ellos es como, ¿cómo te atreves a decir que los prehispánicos, nuestras grandes culturas, hacían sacrificio, ni que fueran bárbaros? Y no tienen nada que ver, o sea, ya de entrada, no hay una relación desde la antropología entre que si se practica el sacrificio humano o no, por lo tanto, es símbolo de atraso o de, o de no atraso, o sea, eso no tiene nada que ver. Entonces, está más relacionado con, con ámbitos de la cosmovisión y, y metiéndonos un poquito en esto, los mitos dicen que cuando, bueno, cuando se crea el universo mesoamericano, desde las posturas mesoamericanas, había un reptil primitivo llamado Zipactli, que, que en este caso, tenían la misión, vamos a decir así, de Escatlipoca y Quetzalcóatl, de crear el universo. Entonces, cuando, míticamente, obviamente, ¿no? Este es un mito que se desarrolla, sobre todo en altiplano central, que aplica mucho, en general, a Mesoamérica, aniquilan a este reptil mítico primitivo y las cuatro partes del cuerpo, las, las extremidades, se transforman en los cuatro rumbos del universo. Y para evitar que se volviera a juntar, pusieron cuatro árboles cósmicos y que crearon la famosa geometría cósmica vertical que, que de alguna forma todos conocemos, ¿no? Ya saben, los cuatro A, bueno, son realmente cinco árboles, cuatro en los extremos y uno al centro, y en la parte superior estarían los famosos cielos, ¿no? Denominados así, y en la parte inferior, pues, todo lo que es el inframundo. López Osteen diría que en la parte superior están todas estas esencias básicas del, del, de este mundo de la sobrenaturaleza, que en este caso básicamente hablaríamos de lo masculino, diría López Osteen, del sol, lo caliente, este, relacionado con la guerra, precisamente, dioses celestes y etcétera, ¿no? Y en la parte inferior está lo contrario, lo femenino, lo, lo, la noche, lo oscuro, etcétera, ¿no? Ahora, todas estas esencias del inframundo suben por los árboles cósmicos y llegan a los cielos, y las esencias celestes bajan por los árboles cósmicos y llegan al inframundo, de manera que todo lo del inframundo no es totalmente, digamos, femenino, oscuro, en fin, acuático y etcétera, ni todo lo de arriba es, es totalmente lo contrario, sino hay un, un, una relación, un vínculo, en donde aquí, donde están los hombres, donde estamos los hombres, es donde se mezcla todo, y por eso, en el universo mesoamericano, todas las cosas, los hombres, los animales, la comida, todo, todo, tiene esto que, que se llama dualidad, que si una parte es femenina y otra masculina, y lo diría López Austin, los opuestos complementarios, ¿no? Entonces, todo esto explica parte de los fenómenos de la dinámica de la geometría cósmica mesoamericana, tanto vertical como horizontal. Entonces, de alguna forma, el sacrificio humano forma parte un poco de estas esencias, ¿no? De estas, de estas dinámicas, ¿no? Porque al final, también tiene que ver con temas de fertilidad, es que es todo un escenario de simbolismos que vamos a ir viendo, y que se ha ido desgranando a lo largo de la historia de los estudios del sacrificio humano, por eso les digo que lean ese libro, muy recomendable, pues los diversos significados que se han dado, ¿no? Bueno, entonces aquí tienen más trabajos de Alfredo, aquí está lo que ya, ya expliqué lo loctologismo y la cosmovisión, ahí tienen a Viveiros y Alfredo López Austin, ¿no? Que son como los líderes de estas corrientes, ya lo expliqué, y bueno, vámonos a las fuentes de investigación, que no se les olvide nunca, 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 que cuando les hagan alguna pregunta en las guías o siempre tengan claro de dónde vienen las, la información que van a dar, o que les pregunte, ¿y usted cómo sabe eso? Pues mire, las fuentes son estas, siempre tenemos que tener claras las fuentes, de dónde viene la información. Entonces, la gran pregunta, ¿de dónde se sustenta que existía el sacrificio humano en Mesoamérica? Pues de cientos de fuentes, y al decir fuentes, para nosotros las fuentes son interdisciplinarias, no es solamente una fuente escrita, entonces tienes desde las fuentes escritas del siglo XVI, que sobre todo obviamente estas fuentes van a ser referencia a la, a la evidencia del sacrificio humano, sobre todo del posclásico tardío, lo que vieron los mismos hispanos, los frailes y todo esto, ¿no? Y bueno, no empecemos con esta idea de que, ah, seguramente ellos mintieron porque, este, están casi, casi inventando para, para hacer menos a nuestras culturas, pues no, o sea, simplemente las fuentes escritas, Cortés, Bernal, Sagún, Durán, Tezosomo, porque además en esas fuentes no solo son españolas, se les olvida los detractores de las fuentes escritas del XVI, que ahí también hay indígenas que están escribiendo de los indígenas, como el caso de Iztlilzóchitl, Tezosomo, y entonces, en fin, bueno, entonces, por un lado, toda la amplia variedad de información que nos dan las narraciones escritas. Los documentos pictográficos, sobre todo también para el postclásico tardío, específicamente, también conocidos como códices, ahí también tenemos mucha información iconográfica, documental, de la evidencia del sacrificio humano, no nada más de que existiera, sino de cómo se practicaba, en qué rituales, ceremonias, y etcétera. Evidentemente, la arqueología nos ha dado una información muy extensa, los, por ejemplo, tenemos los restos materiales con los que se llevaba a cabo el sacrificio, como saben, contamos con los cuchillos de sacrificio, contamos con las, con los texcatl, o sea, las, las piedras donde se llevaba a cabo el ritual, tenemos los cuauchicales, o sea, la evidencia material es clara, pero también tenemos la evidencia bioquímica, o sea, no es suficiente con que, ah, ese cuchillo seguramente, este, los arqueólogos lo pusieron ahí para que todo el mundo dijera que el sacrificio no, hay estudios bioquímicos en el que se han extraído muestras de albúminas de sangre humana, o sea, ante esas evidencias, pues no hay, no hay manera de decir que no hubo, ¿verdad? Este, tenemos también las ofrendas, en este caso de contextos, pues no sólo de templo mayor, en toda Mesoamérica hubo sacrificio humano, y desde el preclásico hasta el posclásico, ¿no? Y creo que de todas las evidencias que son innegables de la existencia del sacrificio son los restos óseos, las huellas de violencia, entre otros aspectos, recuperados en los diversos restos óseos que se han encontrado en, ¿qué les digo? En entierros diversos, incluso hay versiones, nos contaban la otra vez una colega en la UNAM, de sacrificios masivos, en entierros masivos, recuperados, por ejemplo, en lugares como, como Shaltokan, en lugares como Antoniná, sólo por poner algunos ejemplos, y los huesos están ahí, nadie mandó a hacer esos huesos, ni mucho menos, o sea, son restos innegables con huellas de violencia en múltiples sentidos, ¿no? Ya les había contado que estamos haciendo un proyecto sobre la decapitación, más los análisis químicos, entonces, con toda esta amplia variedad de fuentes, que además van hacia un mismo punto, y se contrastan, y se analizan metodológicamente, y etcétera, pues es innegable la existencia del sacrificio, ¿no? Entonces, pues bueno, no me voy a ir tan atrás, pero por poner un caso, esto lo retomaremos más adelante, pero en el ámbito teotihuacano, o sea, en pleno clásico, pues se han recuperado, por ejemplo, en la pirámide de la luna, en algunas de las etapas constructivas se han recuperado estos entierros con personajes maniatados, a los que además ya se les ha hecho estudios de isotopía para conocer sus procedencias, y sabemos que eran personas de la zona maya, entonces una pregunta interesante que después discutiremos, ¿y qué hacen mayas enterrados en la pirámide de la luna, verdad? Y no es uno ni dos, como saben, las pirámides, y en realidad todo el urbanismo y la estructuración mesoamericana se daba por etapas constructivas, las etapas constructivas también nos hablan de la historia del urbanismo, y conforme se daba un cambio de etapa constructiva a otra, depositaban ofrendas de todo tipo, incluyendo restos de personajes que habían sido, pues, pues sí, ultimados, ¿no? A través de la muerte ritual, y que aparecían así maniatados, sumados a una amplia variedad de ofrendas, puntas de proyectil, por ejemplo, hay restos de animales, restos óseos de animales, como pueden ser felinos, pumas, hay restos de águilas, de zopilotes, o sea, son animales que se asocian a los sistemas de mando, ¿ven? Lo que vimos en la sesión pasada, cuando hablamos de sistemas de mando, o sea, de las jerarquías, porque por lo menos para altiplano central, pues sí hay una presencia clara de los famosos guerreros águila, jaguar, y todo eso. Entonces, los animales depredadores se asocian a esto, y coincide con su presencia en este tipo de ofrendas. Bueno, también en Teotihuacán, pues, tenemos este tipo de evidencias muy interesantes, ¿no? En términos iconográficos, por ejemplo, esta, este disco solar, que representa, bueno, se supone que es teotihuacano, que algunos autores como Felipe Solís dirían que son mexicas, pero bueno, el punto es que tenemos la representación de un posible Mictlantecucti, ¿no? Esta deidad del inframundo, que lleva la lengua de fuera como símbolo, pues, de sacrificio de sangre, algunos lo relacionan con la muerte del sol, ¿no? Recuerden que los guerreros, después de morir, acompañaban precisamente al sol, ¿no? Entonces, pues, la iconografía también desde, desde antes de Teotihuacán, ¿eh? Incluso, como veremos en las siguientes sesiones, en Caminal Puyú y demás, tenemos evidencia de sacrificio y su vínculo también con la, la guerra, ¿no? Y bueno, pues, sobre todo es en el mundo mexica donde es más, más presencia se tiene, y entonces, cuando hablamos de esto del sacrificio humano, tenemos que entender tres etapas. La etapa presacrificial, propiamente lo que es la muerte ritual, y luego ya los rituales post-muerte ritual o post-sacrificio. Entonces, previo a la muerte ritual, pues, suceden muchísimas cosas, ¿no? Muchas cosas que, como saben, estos tipos de sacrificios se llevaban a cabo a lo largo de las diversas fiestas, de las veintenas, y prácticamente había constantes sacrificios a lo largo del año mesoamericano. Una de esas actividades presacrificiales podría ser la captura de los prisioneros, precisamente, ¿no? La captura de cautivos, que de eso hablaremos cuando llegue el momento, porque ya he hecho algunos trabajos, hipótesis y publicaciones sobre cómo se llevaba a cabo la captura de los prisioneros. Luego, no es sólo capturarlos, ahora hay que trasladarlos, en este caso, hasta Tenochtitlán, y finalmente se llevan a cabo, de muy diversa forma, una serie de rituales previos a la muerte ritual. Ahora sabemos, también por los estudios osteológicos, que algunos de estos personas que habían sido capturadas y llevadas, en este caso, a Tenochtitlán, podían quedarse vivos, o sea, no los, antes pensábamos que casi llegaban a Tenochtitlán, y al día siguiente los mataban, ¿no? Pero ahora sabemos que hay ejemplos de personas que las capturaban, las llevaban a Tenochtitlán, y podían llegar a quedarse ahí viviendo diez años, hasta diez años, antes de que los mataran. ¿Qué hacían diez años ahí? ¿Quién sabe, no? Si era una suerte de esclavitud, o cómo estaba la situación, ¿no? También está, por ejemplo, otros rituales previos a la muerte, pues, ritual, propiamente era el sacrificio gladiatorio del que también hablaré después. Había, por ejemplo, la vela de los cautivos, es decir, que los propios captores pasaban una noche con sus cautivos, ¿verdad? Había ahí una fiesta, o no sé si se ponían borrachos, o sea, que pues no, ¿verdad? No necesariamente, pero hacían ahí una serie de rituales con sus propios cautivos, captores y cautivos, previo a la muerte ritual misma, ¿no? Ahora, aquí no estoy poniendo todo, hay mucha información presacrificial de rituales, ceremonias y demás, antes de que se lleve a cabo la muerte ritual per se. Y luego ya viene la muerte como tal, en la cual existían varias formas que les digo de, con toda esta información que les dije, sabemos la variedad de todo ello. La más conocida es la atracción de corazón, que básicamente es la llamada cardiotomía, que ya explicaré cómo se llevaba a cabo. Otras podría ser por ahogamiento, ¿no? En Panticlán aventaban a los niños, había un remolino ahí, los aventaban, ¿no? Este, y era una muerte relacionada con Tlalc, ¿verdad? Con los dioses del, del, del agua, ¿no? Luego podían ser también quemados, algunas fuentes como Sabón menciona esto, el degollamiento, que no es lo mismo que decapitación, el degollamiento, como saben, pues es, es cortar la garganta para un, pues un desangramiento inmediato, ¿no? Y el flechamiento que probablemente viene del, este tipo de, de sacrificio viene del norte, ¿se acuerdan que hace un momento explicamos que había contactos entre Mesoamérica y el norte? Pues ahí tienen un ejemplo, ¿no? De que algunos autores proponen que el flechamiento, este tipo de sacrificio, que era casi como una especie de fusilamiento, vamos a decir así, los amarraban y ahí los flechaban, probablemente viene del norte. Ahora, no estoy poniendo todas, todas las muertes rituales de las que se tiene conocimiento. ¿Qué pasa con el cuerpo después de la muerte ritual? Pues pasan muchísimas cosas, también tenemos por información antropológica y demás, que a ese resto le va a pasar de todo, como puede ser que después de la extracción de corazón, los decapitan y la cabeza, realmente todos los restos van a tener múltiples funciones y procesamientos del cuerpo, van a hervir los cuerpos para quitar las, los paquetes musculares y los tejidos, puede, puede ser que repartan parte de las extremidades en algunas ofrendas. No es que el cuerpo de un solo cautivo lo pongan en una ofrenda, sino las pueden repartir. El cráneo pueden montarlo en un zompantlit, en el caso del posclásico temprano y tardío, que también es un ritual que viene del norte. Y a lo mejor ese mismo cráneo, ya que pasó un tiempo ahí montado, lo quitan, hacen otro tratamiento corporal y lo ponen en una ofrenda. O sea, también hay una suerte de reciclaje de los cuerpos sacrificados. Los van a desollar también, obviamente, porque tienen que quitar parte del, de todos los tejidos. Esas pieles, el desollamiento es la quitar la piel, pues también la van a usar los sacerdotes dedicados al culto a Xipetotec. También hay información de la antropofagia que, o canibalismo, pues, que como saben, pues ha generado mucha polémica. Ahí hay un especial de arqueología mexicana que también les recomiendo mucho porque ha sido un tema que generó polémica recientemente. Entonces, no estoy diciendo todo lo que hay, pero lo que me interesa es que se entiendan estos procesos por los cuales el sacrificio humano no es nada más, voy, te mato y ya, sino hay toda una etapa previa, muerte ritual y lo que sucede después. Y como es tan extenso las tres procesos que además nos da para una discusión de cada cosa, les digo, yo me he metido mucho en el tema operativo, por lo de la guerra, de cómo era la captura de prisioneros, ya discutiremos cuando llegue el momento, mi propuesta de la existencia de posibles, ya sé que va a sonar raro y bueno, pues así los dejo picados, de la existencia o de la posible existencia de artes marciales prehispánicas. Pero ya hablaremos de eso y en qué me baso para efectos. Pues eso que encargué. Entonces, pues bueno, pueden ir más o menos viendo todas estas etapas, que les digo, no está totalmente, cómo decir, exhaustivo lo que sucede en cada proceso, pero más o menos para que tengamos idea, ¿no? Y bueno, entonces voy a ir adelantando algunas cosas, no completamente, pero adelantando. Entonces, como acabo de decir que el sacrificio humano está directamente vinculado a la actividad bélica, vamos a ir fracturando mitos y ampliando información. Normalmente nos han dicho que los cautivos, o sea, los personajes sacrificados eran normalmente cautivos de guerra, sí y no. Es decir, sí hay mucho cautivo de guerra que claramente terminó en la piedra de sacrificio, pero no significa que a todos los que sacrificaran fueran solo guerreros. Va a haber niños, va a haber mujeres que tienen diversas procedencias, no necesariamente de las guerras, también lo hablaremos después, y que claramente, como distinguiremos muy adelante, casi al final del curso, cuando hable de los tipos de guerra mexica, que no son desde mi posición y mi opinión los mismos que se dan ni en el mundo maya, ni en Teotihuacan, ni así. En el caso específico de los mexicas, pues hay dos tipos de guerra, que es la guerra de conquista, la famosa guerra florida, que no son lo mismo. De las dos guerras van a venir cautivos y a los dos les va a tocar piedra de sacrificio, ¿no? Sacrificio, pues muerte ritual, pero vamos a profundizar más esto más adelante. Pero el punto es que desde ahí podrían venir los cautivos. Y lo mismo, como ya dije, de la guerra florida propiamente, porque efectivamente la guerra florida, en teoría, uno de los objetivos era para, exclusivamente para capturar vivos, esto es importante decirlo, vivos a los guerreros para llevarlos al sacrificio. Porque si en campo de batalla los matas, pues ya, ¿cuál sacrificio? O sea, ya, ya todo este proceso, pues ya no viene al caso, ya para qué llevas un cadáver, ¿verdad? Entonces, todo esto es importante decirlo. Y ahí sí, para que vean, son aspectos muy mesoamericanos. Me refiero a esto de la, una especie de obsesión mesoamericana por capturar prisioneros, que no es exclusivo de los mexicas, sino de todos los mesoamericanos. Eso es muy mesoamericano en términos de guerra y demás, ¿no? Por eso les decía que es importante hacer comparaciones. Digo, a lo largo de lo que he estudiado y clases y todo, pues sí he estudiado guerras de otras partes, ¿no? Persas, asirias, hititas, sumerias, griegas, romanas, ibéricas, fenicias. He estudiado guerras de todos esos lados y en ninguna me he topado con esto. Entonces, ahí sí puedo yo decir, esto es muy mesoamericano, por lo menos hay ciertos argumentos, ¿no? Y bueno, entonces, aquí estamos viendo algunas evidencias de códices, en este caso es el Códice Magliavequiano, en el que se aprecia la tradicional cardioptomía, o sea, la famosa extracción de corazón, en el que normalmente se llevaba a cabo en la parte superior de un templo, de un edificio, junto a la capilla, ahí se llevaba a cabo la cardioptomía, luego se dejaba caer el cuerpo para que, en este caso, el captor, aquí está, recuperara el cuerpo para que pasara, o algún sacerdote, para que a ese cuerpo se le hiciera, lo que ya les dije, desde separar las partes, quitarles la, ahora sí que la carnita, ¿verdad? Ahorita que ya es casi la hora de la cena, pues viene el caso, ¿verdad? No, a ver, la carne y demás se podía repartir para empezar la antropofagia, etcétera, se podía haber decapitado, pero tenemos que tener cuidado con los códices, ya que tienen diferentes sistemas de representación, no siempre tenemos que tomar en cuenta la iconografía directamente, todo depende de códice a códice, entonces tenemos que, en términos metodológicos, tener cuidado con eso y tomar literal la iconografía, ¿no? Ahora, se los digo porque ya ven que está, pues siempre ha estado de moda desde hace ya muchos años, el que a la gente le gusta, y ustedes lo van, les va a tocar, ¿no? Cuando hagan sus guías, o ya les ha tocado seguramente cuando hagan sus guías en primavera, de que la gente se va de blanco y se ponen ahí en la parte superior del, de los templos a tomar que la buena vibra, y luego yo les digo, es que es el peor lugar para tomar buena vibra, digo, si ese fuera el objetivo, porque están, están, se están parando exactamente donde llevaba a cabo la muerte ritual, o sea, donde lo sacrificaban, ahí se paran, según ellos de blanco, a tomar las buenas vibras y dices, pues mire, aquí, pues no creo que hubiera buena vibra, ¿verdad? Entonces, para quitar esta idea de que, de que la parte superior de las pirámides había muy buena vibra, yo no sé si tampoco puedo decir que haya mala, pero pues es que es ahí donde se llevaba a cabo la muerte ritual, ¿no? Bueno, entonces aquí vemos un ejemplo de, de ello. Sabemos cómo se llevaba a cabo la cardiotomía, ¿se acuerdan que habíamos explicado en la clase pasada que ya se estaba empezando a utilizar en Mesoamérica la ilustración histórica como un recurso o una herramienta gráfica? Y esta fue una ilustración que preparamos para un artículo mío, para una revista que se llama Desperta Ferro, y es casi como que tratamos de representar cómo se llevaba a cabo el sacrificio humano por cardiotomía. Entonces, primero, sabemos que al cautivo, o a la persona que se iba a sacrificar, ¿no? Pero vamos a pensar que es un cautivo de guerra. Primero se le daba psicotrópicos, se le daban una bebida de pulque mezclado con psicotrópicos para, para varias cosas. Uno, quitarle el miedo, porque, repito, son personas y son humanos, ¿no? Creen que, ah, es que en Mesoamérica pensaban diferente y entonces era un honor que te sacrificaban y entonces cuando llegaban por ti, ay, sí, quíteme el corazón porque soy mesoamericano, no. Eran personas a las que sabían a lo que iban y obviamente por más guerreros que fueran o lo que sea, yo creo que había de todo en realidad, ¿no? Pero a la gente le daba miedo, o sea, que te quiten el corazón en este, así, digamos, con vida, ¿no? No es que te matan y luego te lo quitan, no, así, o sea, esa es tu muerte, pues es tremenda. Entonces, de acuerdo a la cosmovisión, si uno, si el cautivo subía con miedo al momento de la muerte ritual, era como de símbolo de mal agüero, por decir, ¿no? O sea, como que no era bienvenido para el captor, el guerrero captor. Entonces, le daban pulque con psicotrópicos, entre otras cosas, pues para atontarlo, o sea, para que se le quitara el miedo, para que se hubiera así como literalmente drogado, de alguna forma es una especie de, entre comillas, anestesia, ¿no? Así que lo atontaban, de alguna forma para evitar que estuviera forcejeando, porque sí forcejeaba, insisto, esta visión que nos han vendido de que de que era un honor, o sea, en cierto sentido lo era para los guerreros, ya lo explicaré después, pero tampoco significa que iban felices, había que llevarlos a rastras, y si van drogados, pues es más fácil. Entonces, tiene como varias funciones, y ya que llegaban arriba, pues eran cinco, normalmente cinco sacerdotes. Esto que ven aquí es una reconstrucción, bueno, no, perdón, esto es una representación bajo el esquema del codice magliavequiano, pero pues aquí nada más pusieron a un sacerdote, pues porque sí, ¿no? Pero, pero en la realidad eran, ay, eran cinco sacerdotes, cuatro que cada uno jalaba una extremidad, lo montaban sobre el texcatl, o sea, la piedra de sacrificio, y un quinto, que es el que llevaba a cabo el corte, que además era como un sacerdote más especializado, en el que normalmente no, a ver, no es que fracturaran el esternón, que es el hueso que está aquí, no necesariamente, porque no se podía, sino que en realidad cortaban, en lo que ahora le llamamos la boca del estómago, ahí donde nos da la búlcera y así, bueno, pues ahí. Entonces, ahí abrían y metían la mano y llegaban directo, abrían, a ver, con la mano podían mover los músculos cardíacos que estarían aquí, llegar al corazón, jalar, cortar y sacar, que lo tienen de este lado, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos esto? Pues por estudios de arqueología experimental, evidentemente no es que se haya hecho con humanos, claramente, pero, pero sí se ha hecho con animales algunas pruebas, se ha consultado a médicos, cirujanos, y en fin, o sea, hay todo un estudio atrás como para decir las cosas. Les reitero, cuando uno expone, pues es porque atrás hay toda una serie de fuentes, ¿no? Ahora, llama la atención que los sacerdotes en cuestión, pues eran normalmente gente joven, pipilti, normalmente, o sea, de la élite, gente joven, muy delgada, porque están constantemente en ayuno, como pueden ver con el pelo largo, a veces tiznado y con sangre, ¿no? Llevan sus tilmatli, ¿no? Aquí, y bueno, pues más o menos es una reconstrucción de cómo se llevaría a cabo, les digo, la cardiotomía, como pueden ver, pues corría bastante sangre y toda esta sangre que si quieren, no sé si mañana la limpiaran o no, según las fuentes dicen que, de repente exageran las fuentes claramente, pero que había así como gran cantidad de sangre en los patios o en los lugares donde se llevaba a cabo la muerte ritual, pero claro, aunque eso incluso estuviera limpiándose o desapareciendo, entre comillas, quedan los restos químicos. Entonces, en Templo Mayor, en la Casa de las Águilas, etcétera, se han hecho estudios químicos de los suelos y se ha recuperado información de proteínas y algúminas, etcétera, que hablan de sangre humana, ¿no? O sea, se sabe por todos los estudios bioquímicos que son humanos, ¿no? Entonces, pues ante eso no hay duda. Bueno, ya casi vamos a ir cerrando. Tenemos también, bueno, los restos de los artefactos con los que se llevaba a cabo el sacrificio. Como saben, pues como ven aquí, era el famoso cuchillo que llevaba, obviamente, un mango de madera. Normalmente eran cuchillos de pedernal, no exactamente de obsidiana y que, como pueden ver, iban a lesionar la parte inferior ya dicha para efectos, ¿no? Se tienen los cuchillos, se han encontrado de excavación. Algunos de esos cuchillos tienen restos de sangre tal cual, se han hecho estudios químicos y no hay duda de ello, ¿no? Bueno, también tenemos, como les decía, restos biológicos. Esto es un esternón, o sea, el huesito que tenemos aquí, ¿no? En el pecho, es un fragmento de esternón, que aquí, como pueden ver, incluso tiene algunos cortes, porque al final, pues, el estar ahí manipulando, aunque la idea no era exactamente fracturar el esternón, pero como quiera, vas dejando los cortes ahí, pues, en todo ese trabajo que se hacía, ¿no? Y estos son restos óseos de gente prehispánica con huellas de violencia y es un ejemplo de, les hablo de decenas y de cientos de restos óseos recuperados en toda Mesoamérica con evidencias de este tipo. Entonces, así como para que el arqueólogo, o lo que dicen, les digo luego los indigenistas, el arqueólogo se hizo los huesos y los puso ahí para, pues, fueron cientos de huesos, ¿eh? Que todo el mundo estuvo poniendo, ¿no? No es más, no hay manera de que eso sea como una, un fraude, ¿no? De información. Bueno, antes de seguir, pues, bueno, sí, valdría la pena si hay preguntas, ¿no? Alguna pregunta por ahí, porque seguro, pues, da para mucho, ¿no? Algunos comentarios, ¿no? Sobre todo, pues, porque es, es un tema, ¿no? Como bien dice doctor, pues, queda para mucho, a veces, controversial. Bueno, Benjamín mencionaba aquí al inicio que lo, sobre los sacrificios es una definición que los religiosos dejaron, pero que no era eso, sino que eran ofrendas para que las figuras, la log, entre otras, que serían deidades que representaban a tal o cual beneficio, según correspondiera de los cuatro elementos, todos el agua, la tierra, el aire, el fuego. Bueno, aquí la, la opinión de Benjamín. Y, bueno, no sé si quiera comentar algo ahí, sino leo también de una vez la de Miguel Cedillo. A ver, sí. Que dice, me temo que cada sacrificio debe de interpretarse de acuerdo a su contexto y analizarse de acuerdo a su tiempo, puesto que se debía seguir todo un protocolo y no solo sacrificar por sacrificar. Un claro ejemplo, donde se debió consagrar un templo para poder realizar los sacrificios de españoles, aún teniendo los cautivos, no los podían matar. Muy bien, es correcto. Ah, ok, nada más, muy bien. Bueno, aquí tenemos de, de la historia tolteca chichimeca, otro códice, en el que se aprecia lo que les decía el sacrificio por flechamiento, en el que observan cómo al cautivo lo tienen amarrado, y aquí se ve pues todo el procedimiento. En teoría estos son personajes precisamente chichimecas, ¿verdad? Por, por los atavíos que llevan, y en general el documento habla de eso, ¿no? De la historia chichimeca. Esto que están viendo aquí, fíjense que esa información que yo tenía hasta hace quince días, y hasta hace quince días cambié mi perspectiva por información nueva, eh, precisamente con los colegas de, de, del Instituto Antropológicas, les reitero que hace quince días tuvimos un congreso sobre guerra, y una colega con la que vamos a hacer el proyecto, presentó sobre la decapitación en Mesoamérica, presentó restos óseos encontrados en varias partes de Mesoamérica, sobre todo de Toniná. Normalmente los, eh, en las ofrendas siempre se, bueno, siempre, pero muchas veces se encuentra el cráneo con las tres vértebras cervicales insertas. Normalmente los antropólogos físicos habían dicho que cuando sucede eso es porque hubo decapitación, ¿no? Pero recuerden que, que ya ha muerto, o sea, que además falta ver si es una decapitación antes de la muerte, premorten o posmorten, ¿no? Todo eso también tiene que contar, tomarse en cuenta, ¿no? Pero el punto es que, eh, siempre se había dicho, y sí se han recuperado muchos casos en ofrendas, de cráneos con las tres vértebras cervicales, pero también podía suceder, ya les dije que, que los restos corpóreos de los sacrificados ya muertos, los indígenas hacían de todo, o sea, les quitaban los huesos, les quitaron la mandíbula, la ponían en ofrenda, así. Entonces podría llegar a suceder que incluso a uno ya decapitado le quitara las vértebras cervicales, ¿no? Aún, aún aunque quedaran insertas. Y es que, claro, si se fijan, a esta altura, aquí es donde en teoría vendría el corte, ¿no? De decapitación, o un poco más arriba, ¿no? Más o menos aquí. Y entonces, claro, las, estas vértebras cervicales son las que quedarían ahí pegadas. Y lo que yo les decía que presentó esta colega, es que imaginen que además el corte viene de atrás para adelante. Ahora sabemos, por esos estudios que les digo, que la mayoría de las decapitaciones iban de acá, de atrás hacia adelante. En el momento que metes él o los tajos, observen la, mi cursor, viene el corte aquí y haces heridas en esta parte de la quijada. Entonces, coincide en muchas, muchas quijadas que presentó la colega, pero quijadas que van desde Teotihuacán, presentó cosas del posclásico, de la zona maya, o sea, así un poquito de todo, y la gran mayoría tienen ese, esa herida de este lado. Entonces, este, pues bueno, además se aprecia en las cervicales, las que han quedado, que tienen fracturas muy interesantes, ¿no? Y estos, pues son términos más de los antropólogos, ¿no? Pero vean estas recuperadas de Templo Mayor, traen estos golpes, o estos cortes, que indican, pues también instrumentos muy particulares para llevar a cabo o el degollamiento, o la decapitación, y de eso se trata el proyecto. Si me preguntan ahorita, ¿con qué hicieron la decapitación? Les puedo dar ideas, propuestas, pero hasta que no llevemos a cabo el proyecto que les digo con la UNAM, entre la NAWAC y la UNAM, y pues para eso todavía falta mucho, podemos realmente determinar con qué hicieron estas decapitaciones. Sí, había, creo, una pregunta por ahí. Sí, yo. Enseguida. César Martínez, ¿podría extender un poco su comentario respecto a la manera en que los arqueólogos investigadores llevan a cabo pruebas para comprobar ciertas teorías? Es decir, ¿existe algún protocolo? Sí, totalmente. Hay protocolos metodológicos, en el que dependiendo de la duda, la pregunta o la información, pues vas a conjuntar toda la información que hay y la vas a contrastar, ¿no? Por poner un caso, no sé, si sabemos qué tipo de artefactos usaban para la cardiotomía. Entonces agarras y dices, bueno, vamos a usar, vamos a ver qué fuentes hay. Y de repente dices, en el códice magliavequiano, aquí se aprecia que trae un cuchillo, ¿no? O sea, aquí hay una información iconográfica. Luego resulta que en Templo Mayor se han encontrado los cuchillos mismos. O sea, ahí ya tienes dos fuentes que van hacia lo mismo, que te evidencian que hay un cuchillo, ¿no? O que usaban cuchillos. Y luego de repente, a lo mejor, las fuentes del 16 dicen, y estos indígenas tal, usaban cuchillos de pedernal. Entonces ya tienes tres fuentes diferentes que te dicen el mismo dato, que hay cuchillo, tienes el cuchillo. O sea, una fuente te describe el cuchillo, la otra te la representa. Y lo mejor de todo es que incluso hasta tienes el artefacto arqueológico. Entonces las tres fuentes te evidencian el mismo dato y entonces tú ya puedes decir, sabemos que en Mesoamérica usaban cuchillos para la cardiotomía. ¿Y cómo sabe eso? Pues mira, los códices nos dicen esto, la arqueología nos dice esto, y las fuentes literarias nos dicen esto. Tres fuentes confirman el dato. Vamos a pensar en metodología. Sí, este, pero había otra pregunta más, creo que de Miguel. No, había, bueno, había levantado la mano, me parece a Miguel. Sí. Sí, si sucedía, la adelanta, por favor. Este, bueno, yo no nos tenía una pregunta. La lámina esa de flechamiento es del código, del código de Xolotl, o de qué lógico. Según yo, es de la historia tolteca chichimeca. Ok. Sí. Sí, historia tolteca chichimeca en alguna de sus láminas, pero no del Xolotl me parece que no, pero espero no estarme equivocando, pero estoy casi seguro que es de la historia tolteca chichimeca. Ok, gracias. Sí. Son todas. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, sí. Perdón, es que no encontraba la función para levantar la mano. Ah, sí. Pero yo tengo una duda respecto al comentario de César Martínez. Sí. No sé, me surge la pregunta en el método o el protocolo, por ejemplo, para, me llamó la atención cuando comentó que lo hacían con algunos animales, ¿no? Para poder comprobar. Entonces, como ese protocolo, ¿cómo se lleva a cabo? Es decir, ¿alguna institución, universidad? Sí, sí, por supuesto. Sí, para empezar, y es lo mismo que vamos a hacer con lo de decapitación. Evidentemente, primero se hace, es que es todo un tema, ¿no? Pero primero, pues, se hace de forma institucional, o sea, con instituciones científicas, académicas, que se dedican a ello. Obviamente, con profesionales, en este caso, gente formada. En este caso, lo haremos con una antropóloga física, que tiene, pues, está como investigadora en antropológicas de la UNAM, y que ella tiene a su cargo el estudio de los restos óseos recuperados en Toniná. Y, pues, ella ha hecho todo un trabajo que las metodologías de la antropología física le han marcado, la osteología y demás, que es lo que nos presentó, como le comentaba, en el congreso anterior. Entonces, pues, hay todo, o sea, la investigación en estos ámbitos, como vimos también en la clase pasada, es interdisciplinaria. O sea, un especialista en algo no es suficiente. Como son temas muy complejos, tienes que apoyarte de todo mundo, ¿no? Por eso te decía que, por ejemplo, para la experimentación, se requiere de antropólogos físicos, arqueólogos, se requiere de biólogos, zoologos, médicos, cirujanos, o sea, un poco de todo, porque cada uno va a cumplir un papel de asesoría y de apoyo teórico, técnico, metodológico, para llevar a cabo todo el, en este caso, el proceso de experimentación. Ya que tengamos las huellas de uso en los artefactos, ya que tengamos las huellas de violencia experimentales, se le sacan fotos, se dibuja, se hacen videos, etcétera, se describe, se hace toda una bitácora, bla, 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 se graba, y esos, esas huellas que quedan en la experimentación, se compara con las huellas originales de los huesos que se tienen, en este caso, de tonina, y con, ¿cómo se llama? Con microscopios, se hacen también fotografías de las, como la, esto que estás viendo aquí, son, o con cámaras muy especializadas, o incluso microscopios para tomar fotos de este tipo, y claro, los especialistas, los antropólogos forenses, porque ellos también le van a entrar al tema, te van a decir detalles como, esto fue hecho con un arma punzocortante, el corte fue de izquierda a derecha, se ubicaba en la apófisis, no sé qué, o sea, es gente muy, muy, muy dedicada a esos detalles, ¿no? El arqueólogo aquí entra para entender los artefactos, como, ahí donde quedó, como este, ¿no? O sea, la lítica, la tecnología para llevar a cabo ello, el médico, ¿para qué quieres un médico y de preferencia si es forense? Pues porque obviamente conocen de, de lo que es, ellos trabajan, lamentablemente trabajan diario con eso, con cadáveres, con lesiones en los huesos y etcétera, entonces claro que ellos, un experto te va a decir eso, lo hicieron con un hacha, ¿no? Esto es con un cuchillo, esto es porque han visto esas lesiones, pues, infinidad de veces, ¿no? Cuando tú le muestras algo similar, pero aunque sea prehispánico, dice, pues esto es por acá, ¿no? Entonces, trabajamos en equipo, no es nada más, es que él dice, no, espérame, es yo y mi equipo, ¿no? Porque mi equipo incluye una amplia variedad de expertos que vamos generando información y todo con rigor académico, ¿no? Entonces, digo, en resumen es esto, pero, pero obviamente con convenios institucionales y etcétera. ¿Podría hacerle otra pregunta? Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo podría pasar desde, digamos, se encuentran unos restos socios que probablemente van a hablar de algún tipo de sacrificio? Desde ese momento hasta que se publica la información, ¿cómo cuánto tiempo podría pasar? Pues mucho, porque primero, depende del objetivo de la investigación, pues vas a hacer toda la serie de análisis, pruebas, metodologías, y luego en lo que ya salen, salen las muestras, a los análisis, y llegas a ciertos niveles de conclusión, ahora hay que redactar ese texto, este, pues hay que, o sea, es que hacer un artículo, no nada más me siento ya, sino hay que editarlo, citaciones, y reúnes toda la información, lo escribes, lo redactas, lo mejoras, lo editas, lo mandas a dictaminar, eso es lo más importante. Esto no se publica en el Condorito, ¿verdad? Evidentemente no sé si existe el Condorito, pero este, lo vas a mandar a una revista científica de alto nivel, que todo eso que tú estudiaste a lo mejor durante meses o años con tu equipo, con tu todo, por eso tiene que estar muy sustentado, muy, muy sustentado, cada cosa que dices, pues que tenga toda la información. Y entonces, colegas, otros colegas, van a leer ese texto para ver si lo que estás poniendo, o sea, te lo van a evaluar, en pocas palabras, te van a evaluar, no, mira, esto no estoy de acuerdo, quítale, ponle, hazle, deshazle, y entonces, si tienes una dictaminación aprobatoria, normalmente son tres investigadores independientes, te leen, te citan, te checan, digo, bueno, no te citan, sino te checan, todo, que si la metodología y etcétera, y si es aprobatorio por los tres, se publica, y pues para eso puede pasar, como te digo, desde meses y a veces hasta años. Así es. Entonces, ya cuando sale un artículo con estas informaciones, como las que estoy presentando aquí, pues no es como dicen en Chílame otra, ¿verdad?, de que se mandó a hacer un día y al día siguiente ya está, pudo haber pasado años la investigación, los dictámenes, en fin, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es todo un trabajo detrás de ello, ¿verdad? Ya después viene esto, que toda esa información procesada la difundimos entre ustedes, y pues ya prácticamente nosotros les damos la información, pues maquilada, procesada, y ya, pero igual, si te interesa, te puedo mandar un artículo científico, para que veas un poquito, pues cómo se analiza todo esto, ¿no? Ahí recomendaría los estudios de Jimena Chávez, por ejemplo, ¿no? Sí. Diego. Ah, bueno, perdón, mejor que nos vaya diciendo. Sí, sí, adelante, gracias. Una pregunta nada más, ¿qué se hacen con todos estos restos óseos que se encuentran? Vamos, no sé si estén en el Museo Nacional de Antropología allá abajo apilados, o si requieran de una propia, pues, temperatura y manejo, pues, como cuerpos. Claro. Sí, efectivamente, se encuentran en todos los repositorios de museos y de institutos, en bodegas efectivamente especializadas, en cajas, con todos los, bueno, normalmente, con todos los cuidados, ¿no? Entonces, en el Laboratorio de Antropología Física del Museo, por ejemplo, pues ahí hay mucho resto, ¿no? Pero en todos lados, donde hay museos de antropología, ahí tienen bodegas y bóvedas, sobre todo bodegas especializadas en, en, en conservar todos estos restos, ¿no? Así es. Y catalogados y todo, evidentemente. Gracias. Pues, yo creo que no, no vamos a acabar el tema, les digo que todavía falta mucho por ver, entonces, pues, la verdad es que yo creo que le vamos a ir dejando hasta aquí el día de hoy, y este, y ya iniciamos, bueno, iniciando la siguiente clase, si quieren, terminamos con este tema que es tan importante, porque faltan ver, como pueden ver varias cosillas, ¿no? Y este, y ya le damos continuidad al siguiente tema, ¿no? O sea, al final, pues, tenemos casi tres horas para efectos, ¿no? Entonces, ya nada más, si hay alguna pregunta más. No, todas han sido, pues, sueltas, leídas, documentadas, y ha sido, sin lugar a duda, pues, una clase magnífica que, que nos ha ayudado a entender muchos mitos y desmitificaciones, muchos conceptos, el tener toda esta visión, pues, tan, tan, tan importante, con, con todos esos datos que no tan fácilmente vemos, ¿no? Sobre Mesoamérica, sobre todo este desarrollo cultural en las diferentes etapas, y llegar, pues, a esta parte del sacrificio ha sido fascinante. Muchísimas gracias, verdaderamente, por la sesión de hoy, muchísimas gracias a todos por haberse conectado, y bueno, pues, hay varios agradecimientos en, en los comentarios de César Martínez, de Uriel, de Marco Rolandi, Pedro Ibarra, muy sé, gracias, feliz descanso para todos, Benjamín, muy agradecido, decía el samurái de la canción, y hasta mañana, bueno, ok, pues, cerramos con ello, verdaderamente, muchas gracias a todos. Hasta luego, hasta luego, que descansen. Gracias, bonita noche. Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.